Bienvenidos a Sono Romance. Y acurrucándose junto a su maravilloso cuerpo. Por eso Rachel era la indicada para ser su secretaria. Era inocente, poco atractiva y lo más alejado a una seductora que pudiera existir. Hasta que un cambio de imagen sacó a la luz toda la belleza que escondía. Y Justin empezó a quererla cada vez más cerca de él, viviendo una pasión salvaje a su lado. Pero cuando sucedió, Justin vio en los ojos de Rachel algo que no había previsto. El amor no era parte del trato. Prólogo Era perfecta. Se dijo Justin al ver a la señorita Rachel Whitespoon entrar en la oficina para la entrevista. De aspecto sencillo y formal, iba vestida con un traje negro nada sexy y tenía el cabello castaño recogido en un moño trenzado. No llevaba maquillaje ni perfume, comprobó Justin con alivio. Era la antítesis absoluta de la rubia explosiva que se había paseado por la oficina contoneando el trasero durante el mes anterior, simulando ser su secretaria. No, estaba siendo injusto. La chica había sido bastante eficiente, pero al cabo de unos pocos días dejó claro que sus servicios podrían ir más allá de los de una simple secretaria. Aprovechaba cada oportunidad y cada arma de su considerable arsenal físico para transmitirle dicho mensaje. Lo había bombardeado con sus sonrisas, sus ropas y sus comentarios provocativos hasta que Justin no pudo soportarlo más. El lunes anterior, al verla entrar con un escote más exagerado que el de una prostituta, le anunció que aquella sería su última semana en la oficina, aduciendo que había contratado a una secretaria permanente. Era mentira, sí, pero una mentira necesaria para su cordura. No era que se sintiera sexualmente atraído por ella, pero cada vez que aquella chica lo abordaba, Justin se acordaba de lo que Mandy había estado haciendo con su jefe. Aún lo hacía mientras viajaba con él por todo el mundo como su ayudante personal. Justin apretó los dientes al pensarlo. Habían transcurrido 18 meses desde que su esposa le confesó lo que ocurría y le comunicó la devastadora noticia de que pensaba dejarlo para amancebarse con su jefe. 18 meses, pero el dolor no desaparecería. El dolor de la traición y el engaño, agravado por el recuerdo de las cosas que Mandy le dijo aquel último día. Cosas crueles, hirientes. Otros hombres habrían curado su ego herido, acostándose con todas las mujeres que se pusieran a su alcance. Pero él no se había acostado con nadie desde que Mandy lo dejó. La mera idea de intimar físicamente con otra mujer le producía escalofríos. Por supuesto, esto era algo que sus amigos y conocidos varones ignoraban. Uno no confesaba una cosa semejante a otros hombres. Su madre, en cambio, sí lo había intuido. Sabía hasta qué punto lo había herido la infidelidad y el abandono de Mandy. Y no dejaba de decirle que algún día encontraría a una mujer realmente buena que lo ayudaría a olvidarla. Las madres eran las eternas optimistas y unas casamenteras incorregibles. Así pues, cuando su madre, a quien había hablado de la situación en la oficina, le telefonió para anunciarle que había encontrado a la secretaria perfecta. Justin se sintió comprensiblemente receloso, pero al final accedió a entrevistar a la señorita Whitherspoon. Y allí la tenía. Qué delgada estaba y parecía terriblemente cansada, con aquellas grandes ojeras, aunque tenía bonitos ojos, de un color interesante, pero muy tristes. Según la fecha de nacimiento que figuraba en el currículum, tenía tan solo 31 años, pero parecía más cercana a los 40. Era comprensible. Se dijo Justin después de lo que había pasado aquellos últimos años. Lo invadió una oleada de compasión y decidió ofrecerle el puesto. Aún así, siguió el procedimiento de entrevista para que ella no sospechase. A nadie le gustaba la conmiseración, ni la lástima. Bien, Rachel, dijo Justin una vez que ella se hubo sentado en la silla. Mi madre me ha hablado mucho de usted, y su currículum es impresionante. He visto que una vez se quedó finalista en el concurso de secretaria del año, y que su jefe en aquel entonces ocupaba un puesto muy alto en la Australian Broadcasting Corporation. ¿Podría hablarme de su experiencia profesional en dicha empresa? Capítulo 1 Es como en los viejos tiempos, ¿eh? Dijo Rachel a Isabel mientras se metía en la cama y se tapaba hasta la barbilla con el bonito edredón. Cierto, respondió Isabel y se acostó en la cama de al lado, rememorando aquellos viejos tiempos. Rachel y Isabel habían estado en el mismo internado, y se habían hecho amigas íntimas desde el primer día. Después de que los padres de Rachel fallecieran en un extraño accidente de tren, cuando ella contaba con 14 años, el lazo de amistad que las unía se hizo aún más fuerte. De la educación de Rachel se hizo cargo la mejor amiga de su madre, una señora encantadora llamada Letty, que vivía en el mismo barrio residencial que los padres de Isabel, en Sydney. Durante las vacaciones, Rachel se quedaba a dormir con frecuencia en casa de Isabel. A veces, su estancia allí se prolongaba varios días. Letty no ponía ninguna pega, las chicas se habían hecho inseparables, y nada les gustaba más que permanecer despiertas en la cama y charlar durante horas. Rachel sonrió a Isabel. Me siento como si tuviera 15 años otra vez. Pues no aparentas 15 años, pensó Isabel, suspirando para sus adentros. Rachel aparentaba cada uno de sus 31 años, y algunos más, lo que era una verdadera lástima. Antaño había sido guapísima, con su lustroso pelo castaño, sus ojos deslumbrantes y una fabulosa figura que Isabel siempre había envidiado. Pero los cuatro años que había pasado cuidando de su madre adoptiva, aquejada de una enfermedad terminal, tuvieron un grave efecto en ella. Era una mera sombra de sí misma. Isabel esperaba que, al morir Letty, que había padecido Alzheimer, la pobre, Rachel volvería a trabajar y recuperaría su antiguo vigor. Aún no se apreciaba ninguna mejora. Claro que solo llevaba unas semanas trabajando. Había engordado algún kilo, lo cual era un comienzo, y cuando sonreía dejaba traslucir un atisbo del vibrante atractivo que poseyó en otros tiempos. Con suerte, al día siguiente en la boda sonreiría mucho. De lo contrario, más tarde se horrorizaría al verse a sí misma en las fotos. Isabel, por su parte, era consciente de tener un aspecto inmejorable. El amor le favorecía, así como el embarazo. Estaba radiante. «Prométeme que dejarás que mi peluquero haga de las suyas contigo mañana», insistió Isabel. «El tono pelirrojo irá mejor que el castaño con tu vestido turquesa. Y nada de recogértelo. Rafe detesta que las mujeres se recojan el cabello. También he contratado a un maquillador y no quiero oír ninguna queja. No pondré objeciones. Es tu día. Haré lo que quieras, pero por favor, que sea un tinte temporal. No quiero presentarme el lunes en la oficina con el cabello pelirrojo». «¿Por qué no?» «Ya lo sabes. Justin me contrató, entre otras razones, porque no me parecía mi predecesora. Era una mujer llamativa y coqueta, ¿recuerdas?» Alice nos lo contó todo sobre ella. Isabel puso los ojos en blanco. «Ah, no creo que un poco de tinte pelirrojo en el cabello te haga llamativa y coqueta. Tal vez no, pero prefiero no arriesgarme. Me gusta mi cabello, Isabel. Y no quisiera perderlo». «¿Sabes una cosa? Empiezo a estar de acuerdo con Rafe. Dice que un tipo divorciado que despide a una guapa secretaria por coquetear con él o es un paranoico con las mujeres o es gay. No despidió a mi predecesora. Era una secretaria eventual y Justin no tiene ninguna paranoia con las mujeres. Conmigo es muy simpático». «¿No se le ve amargado ni retorcido?» «Nunca he visto evidencias de ello». «Bien, entonces quizás sea gay. ¿Tú qué opinas? ¿Es posible que su mujer lo dejara por eso?» «La verdad es que no lo sé. Y francamente no me importa. Lo que haga mi jefe en su vida privada solo le ataña a él. Pero dijiste que era muy guapo. Y que tiene treinta y pocos años. ¿Vas a decirme que no te sientes atraída por él?» «¿Ni un poquito?» «En absoluto». «No». «Ah, no te creo. Hace poco me dijiste que te sentías tan sola. Que te acostarías con cualquier cosa que llevara pantalones. Y ahora trabajas con un hombre guapísimo, posiblemente heterosexual. ¿Y no fantaseas con él?» «Puede que estés algo deprimida, Rachel. Pero no estás muerta. Soy tu mejor amiga. He sido tu confidente en cuestiones íntimas y personales durante muchos años. Sé que perdiste la virginidad a la tierna edad de 16. Y que después de eso no te faltó nunca pareja hasta que Eric te dejó. Quizá te inspire en poca simpatía a los hombres después de lo que te hizo ese bastardo. Pero me siguen gustando algunos hombres. Me gusta Rafe. Sí, a todas las mujeres les gusta Rafe. Incluso a mi madre. Pero dado que Rafe es el padre de mi futuro hijo y va a casarse conmigo mañana, no puede ser tuyo. Ni siquiera en préstamo. Tendrás que buscarte a otro que te satisfaga tus necesidades sexuales. ¿Quién ha dicho que yo tenga necesidades sexuales? ¿No las tienes? Al parecer no. Ya rara vez pienso en el sexo. Y lo necesito aún menos. En realidad, nunca he necesitado el sexo por el sexo. Para mí tan solo era otra faceta de estar enamorada. Perder la virginidad a los 16 no fue un impulso sexual tanto como emocional. Me había enamorado por primera vez y deseaba entregarme a Josh. ¿Pero disfrutaste? Me lo dijiste luego. Sí, claro que sí. Pero no buscaba únicamente sexo. Deseaba experimentar esa maravillosa sensación de estar enamorada. Es posible gozar de un buen sexo sin que haya amor por medio, Rash. Quizás sea así para ti, pero no para mí. Cuando te dije que me acostaría con cualquiera tras la muerte de Leti, eran mi soledad y mi dolor los que hablaban. No puedo acostarme con cualquiera, para eso tengo que estar enamorada. Y sinceramente, después de mi experiencia con Eric, no me creo capaz de volver a enamorarme. Me faltan las fuerzas y el valor necesarios. Eric me hirió más de lo que podría expresar con palabras. Pensé que me amaba tanto como yo lo amaba a él. Pero ahora, al volver la vista atrás, no creo que me amara en lo más mínimo. Ese canalla egoísta no te quería. Pero eso no significa que algún día no puedas conocer a un hombre que te ame como mereces ser amada. Lo dices porque tuviste la suerte de conocer a Rafé. No hace mucho tenías una opinión menos elevada del sexo masculino. Es cierto. Soy feliz así, Isabel. Sin un hombre en mi vida. Desfruto mucho con mi trabajo. Es muy interesante trabajar para un asesor bursátil. Estoy aprendiendo mucho sobre la bolsa y sobre las finanzas en general. Nunca han sido mi especialidad, como ya sabes muy bien. Me estoy planteando ir a la universidad por las noches del año que viene y estudiar empresariales. Tengo planes para mi vida, Isabel. Así que deja de preocuparte por mí. Isabel suspiró. Siempre había dicho que Rachel era una chica valiente, pero poco afortunada. Esperaba que algún día apareciese un hombre digno de ella. Un hombre con carácter y sensibilidad. Un hombre que tuviese mucho amor que dar. Porque eso era lo que Rachel necesitaba. Ser amada. Sincera y profundamente. Con desesperación. Como Rafé me ama a mí. Se dijo Isabel ensoñadoramente. Cielos. Era muy afortunada. Pobre Rachel. Sentía muchísima lástima de ella. Capítulo 2 El lunes por la mañana, Rachel se apresuró por la calle para no llegar tarde. Había tomado un tren posterior al que tomaba siempre. Pues esa mañana había tardado en prepararse para ir a trabajar. Y ahora trataba de recuperar el tiempo perdido. Al doblar una esquina, el sol matutino la deslumbró. Aunque no por ello aflojó el paso. Comprendió que el día sería caluroso. La primavera se había retrasado aquel año. Pero había entrado con fuerza. Ni una sola nube manchaba el claro cielo azul. Estaba claro que tendría que comprarse ropa nueva pronto. Adquiriría prendas que no fuesen de color negro. Aunque tampoco excesivamente brillantes o frívolas. Por desgracia, habría que posponer tales compras hasta que Isabel volviera de su luna de miel. Rachel no tenía ni idea de dónde estaban las tiendas a las que su amiga la llevó la última vez. De momento, pues, tendría que seguir vistiendo de negro. Bendito fuese el aire acondicionado, pensó mientras se subía a las mangas de la chaqueta y avanzaba por la espinada calle. Una mirada de soslayo a su reflejo en el escaparate de una tienda bastó para arrancarle un gemido. Aún tenía el cabello pelirrojo, pese a los numerosos lavados que se dio el día anterior y esa misma mañana. Si Isabel no se hubiera encontrado camino de ultramar en su viaje de novios, la habría puesto de vueltas y media. Su peluquero debió de utilizar un tinte semipermanente. Estaba segura de ello. Cierto era que había resultado muy atractiva en la boda, desde lejos, claro. Era asombroso lo que un vestido elegante, un peinado bonito y un buen maquillaje podían lograr. Rachel llegó sin resuelo al alto edificio de oficinas de sede AWI, la enorme compañía de seguros donde trabajaba. Justin era un analista financiero independiente que AWI había contratado como asesor durante dos años. Después, tenía intención de abrir su propia asesoría, preferiblemente lejos del núcleo céntrico de la ciudad, explicó Rachel un día mientras tomaban café durante el descanso. Rachel valoraba mucho a su jefe, admiraba su férrea ética profesional y su falta de arrogancia. No era que fuese perfecto ni mucho menos, tenía sus momentos de persona difícil y exigente, y algunos días su humor dejaba mucho que desear. Y aún así nada le gustaría más a Rachel que irse con él cuando abriese su asesoría. Justin ya había sugerido que tal cosa era posible, si ella sí lo quería. Parecía satisfecho con sus servicios. Una ráfaga de sol iluminó el cabello pelirrojo de Rachel mientras cruzaba las puertas giratorias de cristal del vestíbulo. Y gimió de nuevo. Definitivamente aprovecharía la hora de almuerzo para comprar otro tinte castaño. Nadie la miró dos veces mientras subía en el ascensor al décimo quinto piso. En realidad, nadie la conocía. Justin trabajaba solo, en un área muy reservada y se comunicaba con otros miembros de la empresa por teléfono o por correo electrónico. En realidad, su jefe era un solitario, lo cual le parecía perfecto a Rachel. Ella antes había sido muy extrovertida, pero las experiencias de los últimos años la habían cambiado. Se había vuelto introvertida y seria. ¿Y por qué no decirlo? Sosa. Al abrirse la puerta del ascensor, Rachel corrió como una bala por el pasillo esperando haber llegado antes que Justin. Su jefe hacía ejercicio en el gimnasio de la empresa todos los días, antes de ponerse a trabajar. Y en algunas ocasiones, la noción del tiempo la perdía. De ahí que se presentase tarde algunas mañanas. La puerta estaba cerrada, lo que anunciaba que aquella era una de esas mañanas. Y Rachel suspiró aliviada. Se encontraba sentada en su mesa, compuesta y trabajando con el ordenador cuando la puerta se abrió, al cabo de 15 minutos. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué diría su jefe cuando viera su pelo? Justin entró dando grandes zancadas, tan atractivo como de costumbre, con un traje azul marino, camisa blanca y corbata azul claro. Tenía el cabello aún húmedo, lo que indicaba que se había duchado hacía poco rato. Parecía distraído, ceñudo, con el entrecejo fruncido sobre su frente y recta nariz, en un gesto de preocupación. Buenos días, Rachel. Digo mirándola brevemente mientras pasaba de largo. Deja el café para dentro de 10 minutos, ¿quieres? Tengo algo que hacer antes. Cuando hubo cerrado la puerta, Rachel miró furiosa en su dirección. Los ojos castaños mostraban por primera vez un atisbo de resentimiento femenino. Vaya, buenos días, exclamó mirando la puerta cerrada. Ni se había fijado en su cabello, ni aunque hubiese estado completamente desnuda lo habría notado. Se dijo Rachel. A pesar de todo, ¿sigues teniendo más pechos que yo? Le había dicho Isabel mientras se vestían para la boda. Estás muy bien proporcionada. Me ha sorprendido. Rachel se había reído entonces. Todo era culpa de Isabel y sus estúpidas sugerencias acerca de Justin y del sexo. El sexo era algo que no valía la pena pensar ya. Rachel intentó trabajar durante los siguientes ocho minutos, a despecho de su enojo. Finalmente, se rindió y se levantó para servirle a Justin una taza de café. Adelante, dijo él mientras ella llamaba a la puerta. Al entrar, Rachel lo encontró sentado ante la hilera de computadoras que se alineaban al fondo de su despacho en forma de U. Justin permanecía de espaldas a ella mientras iba con su silla giratoria de un ordenador a otro. «Déjame el café ahí», indicó él dando una palmadita en la mesa sin alzar los ojos. Estaba a punto de salir ella cuando de repente se detuvo. «¿Justin?», murmuró él sin levantar la mirada. «Justin, tengo que hablar contigo». «¿De qué?», quisiera explicártelo de mi cabello pelirrojo. «¿Qué cabello pelirrojo?». Justin se giró por fin y levantó los ojos, frunció el ceño y la dio ligeramente a la cabeza. «Es un poco brillante para ti, ¿no?». Rachel hizo una mueca. Me pareció adecuado para la boda del sábado. Él abrió de par en par sus ojos azules. «¿Boda? ¿Qué boda?». «Cielos, Rachel, no te habrás casado durante el fin de semana sin decirme nada, ¿verdad?». «No debes preocuparte por algo semejante, Justin. Yo fui dama de honor en la boda de mi mejor amiga. Ella insistió que me tiñese el cabello de rojo para la ocasión. En teoría, el tinte debería desaparecer con un simple lavado, pero como puedes ver, no ha sido así. Solo quería asegurarte que volveré a teñírmelo de castaño esta misma noche». Él se encogió de hombros indiferente antes de agarrar la taza de café. «¿Para qué tomarte la molestia?». Dijo entre sorbos. «¿No estás tan mal?». «¿Y el tinte se te acabará yendo con el tiempo, conforme te crezca el pelo?». Los hombros de Rachel se tensaron. «¿Qué esperas hasta que le creciera el pelo?». «Estoy horrible y tú lo sabes». Rachel podía notar cómo él la miraba mientras se dirigía hacia la puerta abierta, seguramente preguntándose qué le ocurriría. Ella jamás le había hablado en ese tono con anterioridad. No obstante, cuando se volvió para cerrar la puerta, vio que Justin no la estaba mirando en absoluto, ni pensando en ella. Volvía a estar absorto en su laberinto de ordenadores. Rachel solo fue consciente de la magnitud de su ira cuando intentó ponerse a trabajar de nuevo. No entendía por qué estaba tan enfadada con Justin. Su reacción de indiferencia ante su cabello debería haberla complacido, pero por un vívido e intenso momento, había sentido deseos de quitarle la taza de café de las manos y arrojársela a la cara. Rachel había descubierto que Justin no solo era un genio de las finanzas, sino también de la informática. Estaba terminando aquella tediosa parte de su trabajo poco antes del mediodía, cuando la puerta principal se abrió y entró la madre de Justin. Alice McCarthy tenía poco más de 60 años. Era una viuda y tenía dos hijos. Había sido una de las mejores clientas de Rachel durante los cuatro años que ésta se sirvió de sus habilidades con la costura para poder llegar a fin de mes. A pesar de la diferencia de edad, las dos se llevaron de maravilla desde el principio. La vitalidad de Alice había aportado un poco de alegría a la vida aburrida de Rachel. Al morir la madre adoptiva de esta, Alice tuvo el generoso detalle de recomendar a Rachel para el puesto que ocupaba ahora, pese a saber que tendría que buscarse otra modista. ¡Ah, Alice! ¡Ah, qué maravillosa sorpresa! Tienes un aspecto inmejorable. El azul siempre te ha sentado bien. Liz sonjera, nada me sienta bien con esta desastrosa figura que tengo, pero hago lo que puedo. Caramba, tú sé que tienes mejor aspecto. Has engordado y te has teñido el pelo. No por mucho tiempo. Esta noche volverá a su castaño de siempre. Tuve que teñírmelo para la boda de Isabel. ¿Te acuerdas de ella, verdad? La conociste en el funeral de Letty. Sí, claro que me acuerdo. Una rubia muy guapa. Exacto. Quiso que me tiñera de pelirrojo para la ocasión, aunque iba peinada de otra manera, claro. También me puse más maquillaje que una modelo en una sesión de fotos. Seguro que estabas guapísima. No creas. Pero quedé muy bien en las fotografías. Sé que este color no me favorece para llevarlo a diario. Pero podría favorecerte, Rachel, si te maquillaras más. La única pega es que resalta demasiado en alguien que es tan pálida. Y ese traje negro resulta demasiado austero. En contraste. Pero si te pusieras algo azul, por ejemplo, te aplicaras un poco de maquillaje, ese cabello pelirrojo te quedaría perfecto. Alice, tú misma me hablaste de mí, predecesora. Esa secretaria temporal es tan despampanante y coqueta que tu hijo se deshizo con alivio. Si Justin me dio este trabajo es porque le gusta mi aspecto. Ay, ese chico ya ni sabe lo que le gusta. La fulana de su mujer le hizo una verdadera faena. Si volviera a encontrármela, sería capaz de... Mamá, apareció Alex que la había escuchado. Me pareció oír una voz conocida. ¿A qué has venido? ¿Y de qué estaban hablando las dos? ¿No habrás venido a chismorrearle a Rachel de mí, verdad? Oh, yo nunca chismorreo. Solo digo verdades. Oh, en ese caso, ¿a qué has venido? Y nada de mentiras piadosas. Quiero la verdad. Completa. Y nada más que la verdad. Alice se encogió de hombros. Vine temprano a la ciudad a hacer algunas compras, pero no vi nada que me gustase. Y se me ocurrió pasarme por aquí para invitarte a almorzar. Y a Rachel también, si ella quiere. No, no, yo no puedo. Tengo que ir a comprar una cosa. Ya sabe, el tinte castaño. Yo tampoco puedo. Informó Justin a su madre. Anoche se produjeron cientos de movimientos inesperados en la bolsa de valores. Y he de redactar un informe para los poderes fácticos. Así que almorzaré mientras trabajo. Pensaba enviar a Rachel en busca de alguno sándwich. Pobre Rachel. Creí que los tiempos en que las secretarias hacían esas labores tan ignominiosas ya habían pasado. Seguro que le pides que te lleve café unas veinte veces al día. ¿Y qué más? ¿También va a la lavandería a recoger tu ropa? Justin pareció sorprendido. Ah, pues sí. Ha ido a recoger mi ropa en un par de ocasiones. Sus ojos se llenaron de preocupación mientras se desviaman hacia Rachel. ¿Te disgusta hacer ese tipo de trabajo, Rachel? Nunca me habías dicho nada al respecto. Rachel suspiró. Por supuesto que no le disgustaba. Si Alice pensaba que esos quehaceres eran ignominiosos, que probara a cambiar sábanas empapadas de orín todas las mañanas. Ah, no, no me importa en absoluto. De verdad, Alice. No me importa. ¿Entonces fue Alice quien suspiró? No, claro que no. Ah, pero no te aproveches de la buena naturaleza de Rachel. Le dijo a su hijo. Rachel deseó que Alice simplemente cerrase la boca. Los ojos de Justin volvieron a encontrarse con los suyos. Y por su expresión exasperada, Rachel comprendió que él pensaba exactamente lo mismo. Le dirigió una sonrisa de complicidad y los ojos azules de Justin chispearon en respuesta. Yo jamás me aprovecharía de Rachel, le dijo a su madre. La valoro demasiado como para correr el riesgo de perder a la mejor secretaria que un hombre puede desear. Rachel sintió como se le sonrojaban las mejillas ante sus halagos y en ese momento no comprendió lo irónicos que eran. Capítulo 3 La mayoría de los solteros de la ciudad esperaban con ansiedad las tardes de los viernes. Salían de las oficinas e iban a sus bares favoritos a tomar unas copas. Tenían por delante un fin de semana, dos días completos durante los cuales podrían olvidarse de sus ordenadores y sus mesas de trabajo. Rachel era una de las excepciones a la regla. Desde que volvió a trabajar, detestaba los fines de semana porque odiaba la perspectiva de pasar dos días sin hacer nada. Mientras iba de camino a la oficina el viernes en la mañana, Rachel se dijo que debería ir de compras ese fin de semana, simplemente por hacer algo. Siempre podía leer o ver la televisión, desde luego, pero por algún motivo no deseaba quedarse metida en la casa. Quería ir a dar una vuelta. Rachel miró el cielo antes de entrar en el edificio. Tal y como se había pronosticado, el tiempo había cambiado de un día para otro, trayendo consigo lluvias interminables. Tal vez debiera esperar a que Isabel volviese. En realidad, no sentía prisa por dejar de usar los trajes negros. Sí, decidió mientras atravesaba la puerta giratoria de cristal. Las compras podían esperar. Justin ya estaba en la oficina cuando Rachel llegó. Sorprendentemente había puesto él mismo la cafetera y estaba sirviéndose una taza de café al entrar ella. Buenos días. ¿Quieres que te sirva una taza? Sí, por favor. Contestó ella más animada ahora que había llegado al trabajo. Dejó el bolso negro y el paraguas. ¿Qué tal hace? Está nublado. ¿Pero no está lloviendo? Todavía no. Aunque lloverá pronto. Rachel detectó algo en aquel mmm que picó su curiosidad. ¿Por qué lo dices? ¿Tienes algo planeado para el fin de semana que temes que estropee la lluvia? Él se retiró la taza de los labios. En realidad, es todo lo contrario. No estaré en Sydney. Volaré a la costa dorada esta tarde para pasar el fin de semana en un hotel de cinco estrellas situado junto al mar. ¡Qué suerte! Replicó ella preguntándose con quién pasaría el fin de semana. No tienes por qué sentir envidia. Tú vendrás conmigo. Rachel se alejó de haber dejado la taza de café sobre la mesa porque estaba segura de que de lo contrario le habría derramado. Justin dejó escapar una risita. Deberías ver la cara que has puesto. Pero no te asustes. No será un fin de semana deshonesto. Se trata de un asunto de trabajo. Rachel cerró la boca entonces. Por supuesto que se trataba de trabajo. ¿Cómo pudo haber imaginado, aunque fuese por un segundo, que pudiera ser otra cosa? ¿A qué clase de trabajo? Un trabajo de asesoría financiera distinto de los que suelo hacer. Al parecer, ese hotel llamado Sunshine Gardens está en venta y AWI está interesada en su compra. Así que quiere información de primera mano sobre sus posibilidades. En teoría, podemos disfrutar de un poco de tiempo libre, salvo mañana en la noche. Sinceramente, cenaremos con el director y después nos mostrarán un informe de datos y cifras, destinado a convencernos de que se trata de una sólida inversión. En teoría, tendría que haber ido Guy Walters, pero le es imposible, así que iré yo en su lugar. ¿Quién es Guy Walters? No lo recuerdo. Seguro que lo conoces. Es un tipo fuerte y corpulento, de unos 40 años. Calvo. Se encarga de las inversiones inmobiliarias. Ah, no. No recuerdo a nadie con ese aspecto. Tienes razón. Guy no ha venido a verme desde que tú empezaste. Hago pesas con él todas las mañanas. Ha tenido que tomar un vuelo urgente a Malburn. Porque su padre está enfermo y me rogó que lo sustituyese. También me dijo que la opinión de una mujer era fundamental en este asunto. Según él, las mujeres perciben cosas que nosotros los hombres no podemos. ¿Y qué mujer iba a acompañarlo? ¿Su secretaria? ¿Alguna colega? Pues no, pensaba ir con su esposa. Cuando señalé que yo no estaba casado, contestó que no seguramente no tendría dificultades en encontrar a alguna chica. Piensa que mi agenda está repleta de números de teléfonos de mujeres dispuestas a pasar conmigo un fin de semana. Rachel dejó de beber café. ¿Y no es así? Cielos, no. No es mi estilo. Rachel no sabía qué pensar. Tal vez no le gustaban las mujeres, simplemente. O quizá fuera algo anticuado en lo que representaba a la moral y las costumbres. Le dije a Guy que llevaría a mi valiosa y astuta secretaria. Si estás libre, claro. ¿Lo estás? Sí, pero… ¿pero qué? ¿Y el alojamiento? Si ese tipo pensaba ir con su mujer, ah, ya ha pensado en eso. Y no hay nada de qué preocuparse. AWI dispondrá de una suite con dos dormitorios y baños separados. Además, no tendrás que pasar cada minuto del día conmigo. Serás libre como un pájaro. Eso sí, espero que me acompañes a la cena del sábado. ¿Y qué ropa debo ponerme para una ocasión así? Guy dijo que sería una cena de etiqueta. Solo Dios sabe por qué. ¿Dispones de algún conjunto adecuado en tu cuarta ropa? Si no, yo estoy seguro de que AWI podrá costearte un vestido. Puedes comprarlo allí mismo mañana. En las localidades turísticas hay muchas boutiques. No, tengo un vestido idóneo. Digo pensando de inmediato en el traje que había llevado a la boda. Un escalofrío le recorrió la espalda al pensar cómo reaccionaría él si la viese con el pelo suelto. Magnífico. Y no olvides que allí hace bastante calor en esa época del año. ¿Necesitarás ropa ligera para el día? ¿Es informal? Tranquila, Justin. Tengo ropa más informal que esta. Y era gracias a Isabel. Cuando esta rompió con su antiguo prometido, le regaló a Rachel todo su guardarropa que había adquirido. Para un posible viaje de luna de miel a un país tropical. Qué extraño giro del destino, ¿no? ¿A cuándo sale el avión? A las cuatro, así que tenemos poco tiempo para hacer todo lo que tenemos pendiente antes de irnos. Pues, aún he de comprobar cómo andan las bolsas de anoche. Y tú tienes que actualizar los datos, así que veamos. Vives en tu ramura, ¿verdad? Ah, por el momento. ¿Qué quieres decir con eso? La casa es de mi amiga. Me he hospedado con ella temporalmente desde que murió mi madre adoptiva. ¿No te recuerdas? Te hablé de Leti y de su enfermedad en la entrevista. Naturalmente, me explicaste que pensabas buscar una vivienda más cercana a la ciudad. Lo siento, lamento no haberte escuchado ese día. ¿Has encontrado algo ya? Dijo dándole una mirada de disculpa. Estoy cuidando de la casa de Isabel mientras ella está de luna de miel. No volverá hasta dentro de 15 días. Pero pienso alquilar una vivienda propia cuando regrese. Los pisos de alquiler están muy caros. Incluso los apartamentos de mala muerte. ¿A mí me lo vas a decir? He estado buscando en el periódico. Solo puedo permitirme estudios diminutos. O eso, compartir un piso. Lo cual era el último recurso. La idea de vivir con unos desconocidos no la seducía en absoluto. No te imagino compartiendo piso con extraños. ¿No puedes quedarte en la casa de tu amiga? Seguramente ella no la necesitará ahora que se ha casado. Me la ofreció por una renta simbólica. Pues no seas tonta y acéptala. Bueno, ¿cuánto crees que tardarás en ir hasta allí? Hacer el equipaje y dirigirte al aeropuerto. Yo te pagaré los taxis, desde luego. No creo que pueda hacerlo en menos de dos horas. Y eso contando con que no haya embotellamientos de tráfico. Hoy es viernes, ¿sabes? Cierto. Eso significa que tendrás que irte de aquí a la una. Como muy tarde. Guy me pasó los billetes de avión. Te daré uno antes de que te vayas. Y nos reuniremos en la puerta de embarque. ¿Te parece bien? Sí. De acuerdo. Justin sonrió por encima del borde de su taza. Sabía que no protestarías. Cualquier otra mujer se habría puesto histérica, aduciendo que necesitaría todo el día para hacer el equipaje y cambiarse de ropa. Pero tú no. No sé si tomarlo como un halago o como una crítica. Como un halago. Créeme. Bueno, pongámonos a trabajar. Quiero dejar la mesa despejada de trabajo y tener la mente clara cuando el avión salga esta tarde. No sé tú, pero yo estoy deseando tomarme un descanso de la oficina y este clima es asqueroso. Siempre me ha gustado el sol y el mar. Por cierto, no olvides llevarte un bañador. Aunque no te guste el mar, el hotel dispone de una magnífica piscina, según me han dicho. Justin soltó la taza vacía y se alejó, dejando a Rachel allí de pie, mirándolo. No tanto que el estómago se le daba un vuelco al acordarse del bikini amarillo que Isabel le había regalado. La idea de bañarse con un bikini amarillo delante de su jefe le provocó un estremecimiento, aunque a él le importaría seguramente un comino el aspecto que tuviera ella. Se fue temprano de la oficina. Llegó a su casa, pero no tuvo mucho tiempo para cambiarse. Luego se puso una camiseta debajo de la chaqueta negra, para poder quitarse esta última prenda cuando llegase a Kulangata. A las 12.10 ya había tomado otro taxi e iba camino al aeropuerto. Aunque esta vez el viaje fue más lento porque había empezado a llover con fuerza. Hubo un trancón de tráfico y eso provocó una demora. Pero luego, en Catswood, el flujo de tráfico mejoró. Y cuando Rachel por fin llegó al aeropuerto, faltaban tan solo 10 minutos para la hora de embarque. Mientras corría apresuradamente por los pasillos hacia la puerta correspondiente, Rachel esperó que Justin no estuviera preocupado. Al fin avistó la puerta a Onsi y a Justin. Este estaba sentado en uno de los asientos de la sala de espera, leyendo un periódico y no parecía preocupado en absoluto, aunque miraba por encima de las páginas del diario de vez en cuando. Al ver a Rachel sonrió y dio una palmadita en el asiento de al lado, invitándola a sentarse. —¿Lo has conseguido? —De milagro, el tráfico estaba fatal. Deseé tener un teléfono móvil para llamarte y decirte dónde estabas. —No te preocupes, ¿ya estás aquí? —Sí, sí, ya estoy aquí. Hacía años que no iba a ningún sitio de fin de semana y ahora iba a volar hasta Costa Dorada, en compañía de un hombre muy atractivo. Sí, era solo su jefe, y no había nada ni remotamente romántico entre ellos. Pero los demás no lo sabían. Los demás podían mirarlos y pensar que iban juntos de fin de semana para vivir una aventura de índole sexual. De eso ni hablar, estúpida. Se dijo una vocecita que sonaba en su interior. —Fíjate en Justin, es guapísimo. El ejemplo perfecto de hombre alto, moreno y guapo. Y fíjate en ti, la vulgaridad personificada. Hace unos años las cosas podrían haber sido muy distintas. Entonces eras una auténtica belleza. Ahora eres una sombra de ti misma. No, ni siquiera una sombra, una cáscara. Eso es lo que eres. Una cáscara vacía, carente de atractivo sexual, pensaba ella. Creo que este viaje te asentará bien. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Te he visto un poco apagada desde que tu amiga se casó la semana pasada. Creo que la echas de menos y trabajar para un tipo aburrido y adicto al trabajo como yo no debe de ser muy divertido. Ella se quedó mirándolo. Tú no eres aburrido. Me gusta mi trabajo y me gusta trabajar para ti. Justin le sonrió. Y a mí me gusta que trabajes para mí. Eres una mujer verdaderamente encantadora. Por eso me preocupa lo que dijo mi madre el otro día. Respóndeme con franqueza. Rachel, ¿te molesta tener que servirme el café y hacerme recados? Si es así, quiero que me lo digas ahora mismo. No, Justin, no me importa. De verdad. A veces constituye un cambio grato salir y hacer un poco de trabajo físico en lugar de estar sentado delante de la computadora actualizando datos. ¿No crees? Él frunció el ceño. Una labor tan mecánica como actualizar datos debe de resultar muy aburrido para alguien tan inteligente como tú. Debería dejarte participar más en lo que hago, explicarte los programas, enseñarte a analizar los datos por tu cuenta, darte la oportunidad de utilizar ese brillante intelecto. ¿Te gustaría? Oh, me... me encantaría. Sí, si crees realmente que soy capaz de hacerlo, claro está. Por supuesto que eres capaz. De ese modo, cuando monte mi propia empresa podrás desempeñar solo el cargo de secretaria de dirección y ganar un salario en consonancia. Contrataremos a otra chica para que se encargue de la recepción y la entrada de datos. Justin, no, no sé qué decir. Solo tienes que decir que sí, naturalmente. Sí, naturalmente. Digo con una sonrisa de oreja a oreja. Eso es otra cosa que me gusta de ti. Nunca me discutes nada. Ya anuncia nuestro vuelo. Venga, seamos los primeros en embarcar. Después podré leer cómodamente el periódico y tú podrás leer el libro que llevas en el bolso. ¿Cómo sabes que llevo un libro en el bolso? Digo caminando hacia el túnel en dirección al avión. Rachel, dale algo de crédito a mi capacidad de observación. Puedo pasar la mayor parte del día con la nariz pegada a la computadora. Pero tendría que ser estúpido para no haberme fijado en algunos de tus hábitos. Siempre lees durante las horas de almuerzo. ¿Qué clase de libros te gustan? Me gustan todo tipo de libros. Suspensos, románticos, biografías. Yo solía leer obsesionadamente novelas de suspenso cuando estaba en la universidad. Pero he de confesar que en la actualidad mis lecturas apenas van más allá de los periódicos y las revistas económicas. Me parece una lástima. La lectura es un pasatiempo excelente y una buena forma de evasión. ¿Una forma de evasión, eh? Sí, tienes razón. Quizá debería probarlo en lugar del gimnasio. Rachel oyó a duras penas aquel último comentario. ¿De qué quería evadirse? ¿De los recuerdos de su matrimonio? Una vez en el avión, Justin se detuvo junto a la fila D y se giró hacia Rachel. Siéntate junto a la ventanilla. No me importa ocupar el asiento del pasillo. Además, así tendré más sitio para estirar las piernas. Gracias. Respondió ella agradecida, deslizándose hacia el asiento de la ventanilla. Le gustaba contemplar el paisaje. Espero que allí no esté lloviendo. Justin alzó los ojos del periódico. No, según el mapa meteorológico que consulté por internet. Hoy hace un buen día en la Costa Dorada. Y el fin de semana también será bueno. ¡Qué estupendo! En cuanto Justin reanudó la lectura de su periódico, Rachel se puso a leer el libro. De momento no era nada del otro mundo, pero le gustaba el autor y la confianza en que acababa enganchándola al final. No tardó en hallarse inmersa en el mundo de la ficción de la historia, así que no vio al hombre que se subió al avión poco después, ni a su acompañante femenina. De haberlos visto, Rachel los había reconocido a ambos. Tampoco los vio en el aeropuerto de Colangata, a causa del gentío. Además, había estado distraída charlando con Justin en la zona de recogida de equipajes, y no se había fijado en la gente que los rodeaba. Rachel no pudo haberlos vistos en absoluto hasta la cena del sábado, lo cual habría sido todavía más desastroso. De no ser porque descubrió que su llave fallaba al intentar abrir la puerta de la suite. Sí, debe de ser una llave defectuosa. Concluyó Justin al ver que la suya sí funcionaba perfectamente. Llamaré a recepción para que te suban otra. No, bajaré yo misma a buscarla. Ya has visto lo ocupados que estaban. Rachel, a veces eres demasiado considerada. No creas. Siempre me ha parecido más rápido y menos irritante hacer las cosas yo misma en lugar de esperar a que otros las hagan por mí. Sí, cierto. Por eso he preferido subir el equipaje personalmente en lugar de dejárselo al botones. Me parezco a ti. Se me hace difícil esperar. Cuando quiero algo, lo quiero ya. Ve, pues yo llevaré la maleta a tu habitación y buscaré la cafetera de la habitación. ¿O prefieres que te sirva una copa en lugar de café? El café está bien, pero no tienes por qué molestarte. Ya lo sé. Considéralo una devolución por los servicios prestados. Justin, a veces eres demasiado considerado. Rachel no tuvo ningún sentimiento premonitorio mientras bajaba de nuevo al vestíbulo. ¿Por qué habría de tenerlo? Las puertas del ascensor se abrieron y Rachel salió al vestíbulo, fijándose en la decoración mientras se encaminaba hacia el mostrador de recepción. El hotel se parecía a uno que había ido en cierta ocasión con Eric. Techos altos, colores frescos y paredes de cristal con vistas a exuberantes jardines. Eric. De haber sabido lo egoísta y superficial que era, Rachel jamás se habría enamorado de él, y mucho menos habría aceptado su proposición de matrimonio. Rachel alejó aquellos pensamientos de su mente. No volvería a pensar en Eric nunca más. Sin embargo, irónicamente, al acercarse al mostrador de recepción, vio que se estaba registrando un nombre que le recordaba a Eric, aunque solo podía verle la espalda. Tenía el mismo cabello rubio, la misma forma de enderezar los hombros, la misma elegancia. La atractiva morena que permanecía a su lado también le resultaba familiar. Rachel lo oyó charlar mientras se registraban, y sus voces le resultaban horriblemente familiares. Entonces, de repente, ambos se volvieron. Capítulo 4 Justin se sintió agradablemente impresionado al entrar en la suite. Era fresca y confortable, además de espaciosa. Mientras dejaba las dos maletas, se vio a sí mismo en el espejo de la pared. Su cabello, que probablemente necesitaba un corte, estaba despeinado a causa de su carrera por la pista de aterrizaje, mientras el viento arreciaba. Justin se lo alizó con las palmas de las manos, y después se acercó un poco más al espejo para observar las ojeras que ensombrecían sus ojos. Nada que no pudiera solucionar ocho horas seguidas de sueño. La vista que contemplaba desde la terraza era maravillosa. Sería fabuloso sentarse en la terraza esa tarde en una de las hamacas, tomando una copa de vino. Me pregunto si a Rachel le gustará el vino. Musitó para sí, y esperó que le gustase. Cuando ella volviera, llamaría al servicio de habitaciones para que le subieran un par de botellas. Después llevaría a Rachel a cenar en uno de los restaurantes más elegantes de la zona. Rachel se merecía que la mimasen un poco, decidió, después de todo lo que había padecido durante aquellos últimos años. Mientras buscaba unas tazas para servir café, se dio cuenta de que Rachel estaba tardando mucho. Seguramente el personal de recepción te quedaría muy ocupado, o tal vez no encontraban otra llave de la suite. En ese momento llamaron a la puerta y él se apresuró a abrir. No me lo digas, no tenían otra llave. Rachel permaneció allí de pie inmóvil, con la cara pálida, los ojos angustiados y las manos fuertemente apretadas delante de su pecho. Justin, a pesar de no ser el hombre más intuitivo del mundo, reparó rápidamente en su estado afligido. Rachel, ¿qué sucede? ¿Qué ha ocurrido? Yo, yo... Era evidente que no era capaz de hablar. Su garganta se convulsionaba mientras luchaba por dominarse a sí misma. Pasa, digo conduciéndola al interior de la suite. Rachel, ¿qué ha ocurrido? Digo tomando las manos temblorosas de ella entre la suya. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué no me reconocieron? ¿Eso es lo que ha ocurrido? ¿Él no me reconoció? ¿Puedes creerlo? ¿Quién es él? Eric. ¿Quién es Eric? Era mi prometido. Hasta que le dije que dejaría mi trabajo para cuidar de Letty. Creí saber por qué rompió nuestro compromiso. Creí que no me amaba lo suficiente como para apoyar mi decisión. Nunca se me ocurrió que pudiese haber otra mujer. Y yo le di la excusa perfecta para acabar con nuestro compromiso. ¿Qué te hace pensar que había otra mujer? ¿Por qué acabo de ver a esa zorra? Estaba allá abajo, registrándose con él en el hotel. ¿Quién es? Inquirí a Justin, sabiendo que no podía ser la amiga de Rachel, dado que estaba de luna de miel en otro país. La gente inmobiliaria que vendió el apartamento donde, en teoría, íbamos a vivir después de casarnos. Comprendo. ¿Y están casados? Por lo que he deducido, a partir de la conversación que mantenían en recepción, ¿viven juntos? ¿O eso simplemente han hecho una escapada juntos para asistir a lo que él denominó una fiesta relacionada con el trabajo de ella? Entiendo. Mira, en realidad no sabes si estaba liado con esa mujer antes de dejarte a Rachel. ¿Estás sacando conclusiones precipitadas? No, en absoluto. Sé que tengo razón. En aquel entonces ya presentí algo, pero lo ignoré. Me dije que las miradas íntimas que intercambiaban era cosa de mi imaginación, igual que los pretextos que Eric utilizaba para reunirse con ella en el apartamento mientras yo estaba trabajando. Eric es un abogado importante y puede entrar y salir de su bufete cuando quiere. Muy bien. Es un canalla, además de un imbécil. ¿Qué importancia tiene ya? No puedes seguir enamorado de él después de… ¿Cuánto tiempo ha pasado? Alrededor de cuatro años. ¿Lo ves? Si hubieras dicho un año o año y medio, entendería el porqué de tu disgusto. El amor no deja de existir simplemente porque uno lo quiera, Justin. Y aunque ya no amase a Eric, no sería humana si no me disgustara al verlo con otra mujer. Pero estoy doblemente disgustada porque ninguno de ellos me reconoció. Un sentimiento de compasión y de comprensión embargó a Justin cuando se dio cuenta de lo que Rachel quería decir. Su dolor no se debía únicamente a la antigua infidelidad de Eric, sino al hecho de que no la hubiese reconocido. Tal vez no se fijó bien en ti. Quizá estuviera distraído. Ojalá hubiese algo así. Pero no. Se dio de bruces conmigo cuando se retiró del mostrador en recepción. Casi me hizo caer al suelo. Incluso me agarró por los hombros y me miró fijamente durante uno o dos segundos. No dio muestras de reconocerme. Y ella tampoco me reconoció. Aunque a ella no puedo reprochárselo en realidad. Tan solo llegamos a vernos en un par de ocasiones. Apenas me conocía y sé que he cambiado mucho. Pero Eric debió de haberme reconocido. Fuimos amantes, cielos. ¿Le dijiste algo? ¿Lo llamaste por su nombre? ¿Sí le hablé? Corrí hacia el lavabo de señoras y me escondí allí hasta que se fueron del área de recepción y subieron a su habitación. Por eso tardé tanto. ¿Crees que pudo haber fingido que no te conocía? No. Lo sé por la expresión de sus ojos. Era completamente neutra. No me reconoció. ¿Tanto has cambiado en cuatro años, Rachel? Ah, supongo que sí. Bueno, ¿y qué quieres hacer? ¿Sobre qué? Esa pareja seguramente asistirá a la cena de mañana. Esa debe ser la fiesta que oíste mencionar. El rostro de Rachel se llenó de horror. ¿No tienes por qué ir? ¿Estás seguro? Es decir, no quiero dejarte en la estacada, pero no creo que pudiera soportarlo. Eric podría reconocerme si me arreglase un poco. O tal vez no. De todas formas, me sentiría terriblemente incómoda. Sería una mala acompañante con una nula capacidad de observación. No pasa nada. Rachel, de veras, iré yo solo. Ella alzó la mirada hacia él. Y Justin se dio cuenta de que sus ojos castaños eran hermosos. ¿Cómo podía aquel idiota no haberla reconocido si había estado enamorado de ella? Los ojos eran lo único que jamás cambiaba. ¿Cuántas veces habría mirado el tal Eric los ojos de Rachel cuando estaban juntos en la cama? Iré a servir ese café. Dijo Justin levantándose. Eres bueno. Dijo ella con voz ahogada y después rompió en llanto. Sofocando un gemido, Justin volvió a sentarse. Ninguna persona decente. Dijo suavemente mientras le acariciaba la espalda. Podría ser otra cosa que ser bueno contigo, Rachel. Ese tal Eric es un canalla. ¿Estás mejor sin él? Lo sé, pero aún así me duele verlo con otra mujer. Seguro que sí. Quizás sea positivo que lo hayas visto de nuevo. Eso puede darte la motivación que necesitas para olvidarte de él de una vez por todas y seguir adelante con tu vida. Al fin y al cabo, ahora no estás tan mal, ¿verdad? Tienes un trabajo que te gusta, un jefe considerado, o eso dijiste. Y pronto tendrás un trabajo aún mejor, con unos ingresos que te permitirán vivir en una buena casa de tu propiedad. ¿Qué más se puede desear? Seguir siendo guapa. Justin le apartó las manos de la cara cuando ella se las puso y le alzó la barbilla. Sigue siendo hermosa, Rachel, en el aspecto que verdaderamente importa. Claro, repuso ella con tristeza. Disculpa si no salto de alegría con el cumplido. He descubierto que la belleza interior es una cualidad muy sobrevalorada, sobre todo en lo que se refiere al sexo opuesto. No todos los hombres somos tan superficiales como Eric. ¿Ah, no? ¿Me permites que te haga una pregunta personal? Adelante. ¿Tu exmujer era guapa? Justin abrió la boca pero volvió a cerrarla. Ciertamente Mandy era una mujer despampanante, guapa, con los ojos azules y una larga melena rubia y un tipo escultural. Rachel, en cambio, distaba de ser despampanante, aunque tampoco era fea ni podía decirse que fuera Sosa. Caso cerrado. ¡Oh, cielos! Me siento fatal y debo tener un aspecto horroroso. Creo que iré a darme una ducha y cambiarme. ¿Por dónde se va a mi dormitorio? ¿Y el café? Gracias, pero ahora mismo no me apetece. A mí tampoco, se dijo él. Necesitaba algo mucho más fuerte. Tampoco le iría mal comer algo. No había tomado nada desde el desayuno y el ligero refrigerio en el avión. Una ducha y un cambio de ropa me parece una buena idea. Convino a él, decidido a no pasar todo el fin de semana con un traje. Tu dormitorio está al fondo de ese pasillo, a mano derecha. El baño está a la izquierda, yo también me meteré en la ducha. Aunque antes pediré que nos suban la cena, dado que ahora salir a cenar fuera queda descartado. Seguramente no querrás encontrarte con tu amiguito y su amante. Y no, por favor, no digas que soy muy bueno. Está bien. Ella le dirigió una débil sonrisa. Anda, anda, a la ducha. Una vez que Rachel se hubo marchado, Justin fue a la carpeta con pastas de cuero en la que figuraban los servicios del hotel y el menú. Repasó la lista por encima y se decantó por algo frío. A casi todas las mujeres les gustaba el vino blanco y Rachel también necesitaba animarse un poco. Y él también, francamente. El servicio de habitaciones subió a la cena media hora más tarde. Justin abrió la puerta después de haberse duchado y haberse puesto unos pantalones cortos de color beige. ¿Estás lista ya, Rachel? Preguntó situándose entre las puertas del baño y del dormitorio de Rachel. La verdad es que no. ¿Qué quieres decir con eso? Tengo un pequeño problema. ¿De qué se trata? Lave mi ropa interior en la ducha antes de caer en que había olvidado poner una muda en la maleta. No importa, ponte una bata de momento, mañana se habrá secado y podrás ir a comprar más. Esto, no me digas que tampoco has traído una bata. Sí, sí tengo una bata, pero es un poco... ¿Qué? Nada, soy una tonta al preocuparme. Póntela y sal de una vez. Te espera la copa de antes de la cena. Bien, tardaré, tardaré solo un momento. Estaré esperándote en la terraza. No tardes mucho, detesto beber solo. Justin estaba repatingado en una hamaca, bebiéndose su vino y pensando que la vida no era tan mala después de todo cuando oyó que se deslizaba la puerta de cristal del lado de Rachel. Giró la cabeza justo a tiempo para verla mientras salía a la terraza. Justin hizo lo imposible para no mirarla con demasiado descaro, pero rayos, era difícil no hacerlo. La bata de Rachel era una provocativa prenda de satén verde esmeralda que se ceñía a su piel solo como el satén podía hacerlo. Era evidente que antes no llevaba un sujetador con relleno, advertía Justin mientras se fijaba en la generosidad natural de sus pechos, que sin duda eran muy bonitos. De hecho, todo su cuerpo era bonito. Era asombroso lo que había estado ocultando debajo de aquellos trajes negros que se ponía para ir a la oficina. Con un buen traje podría estar fabulosa, su figura era tremenda. Cuando Rachel comenzó a avanzar hacia él, el viento hizo que la bata se abriera a la altura de sus rodillas, dejando ver un camisón a juego. Justin no quería mirarla con demasiado descaro para no violentarla. Aún así, el conjunto que llevaba era muy sexy, no la clase de lencería que habría esperado en Rachel. Justin tuvo una idea que podría salvar el orgullo de Rachel y reportarle a él un poco de satisfacción personal al mismo tiempo. Ya odiaba al canalla de Eric por lo que le había hecho a una mujer tan buena. Dejarla plantada había sido una canallada, pero que no la reconociera había sido el colmo. Naturalmente, Rachel era la peor enemiga de sí misma en lo que se refería a su aspecto. Podía tener un aspecto mucho mejor que el que tenía a diario. Si Rachel hacía lo que él iba a sugerirle, sin embargo, el bueno de Eric sí que la reconocería en la cena del día siguiente y ella no tendría que huir otra vez al lavabo de señoras ni llorar dolida y humillada. Podría ir con la cabeza bien alta y demostrarle a su patético exprometido que había cometido un gran error al dejarla. Un gran error. Igual que Mandy cometió un gran error al dejarte a ti, fue su caústico y sombrío pensamiento. Mandy, pensó Justin con enojo. Siempre acababa pensando en Mandy. Capítulo 5 Al ver que Justin fruncía el seño, Rachel se detuvo. Creo que debería volver a ponerme otra cosa. Esto no es apropiado, ¿verdad? Desde luego que no. Ah, no, no quería decir eso. No te cambies. Así estás perfecta. Rayos, Rachel, llevas encima más ropa que muchas chicas que se ven por la calle hoy en día. Ven, siéntate y bebe un poco de vino. Espero que te guste el chavlis. Gracias, dijo Rachel y agradeció el vino sobre todo el hecho de poder sentarse para no enseñar nada. Tomó la copa con ambas manos y bebió un sorbo. Oh, sí, está muy bueno. Más vale que sea así, cuesta una pequeña fortuna, pero no te preocupes, todo corre por cuenta de la casa, según Guy. Pretendo aprovecharlo al máximo y tú deberías hacer lo mismo, lo cual me da una idea, espérame aquí. Soltó la copa de vino y se levantó de la hamaca, después desapareció por las puertas de correderas de cristal. A Rachel le resultaba extraño ver a su jefe descalzo con los pantalones cortos. Siempre había sabido que tenía un buen cuerpo y un excelente bronceado, pero no había tenido ocasión de comprobar hasta qué punto. Lo que yo pensaba, dijo Justin al regresar. El hotel cuenta con un salón de belleza. ¿Un salón de belleza? Sí. Al verte con esa preciosa bata verde y el cabello suelto me he dado cuenta, Rachel, Widerspoon, de que has estado ocultando tu atractivo. No sé si te habrán dicho que esos trajes negros no te sientan nada bien, ni la forma en que te peinas. Tienes un tipo estupendo. Con un peinado adecuado y un poco de maquillaje y otro guardarropa, estarías más que guapa. Estarías fantástica. Pero, ¿pero qué? Creí que no querías que tuviera un aspecto fantástico. y menos en el trabajo. ¿Qué? Tu madre me habló de tu anterior secretaria mucho antes que tú. De modo que intentaste deliberadamente resultar poco atractiva para conseguir el puesto. Bueno, Rachel, Rachel, no tenías que haber hecho tal cosa. Te habría dado el puesto de todos modos porque enseguida comprendí que no eras como esa otra chica. No era solamente su forma de vestir, sino su comportamiento. Me acosaba. Me estaba volviendo loco. ¿Así que no te importaría si me arreglase un poco para ir al trabajo? ¿Por qué iba a importarme? Temía que si me presentaba en la oficina con otro peinado y ropa nueva, ¿creerías que te... te... que te estabas arreglando para mí? Sí. Justin se echó a reír. ¡Qué tonta eres, Rachel! Jamás habría esperado eso de ti. Bueno, quiero que mañana vayas a ese salón de belleza y te sometas a un tratamiento completo. Masaje facial, pedicura, manicura, peluquería, todo. Me parece excesivo. ¡Tonterías! Verás como mañana en la noche Eric el Chucho sí te reconoce. ¿Eric el Chucho? Sí, ese es el apodo que le he puesto. ¿Te gusta? ¡Oh cielos! ¡Me encanta! ¿Qué contestas, pues? ¿Irías a la cena conmigo? Rachel tragó saliva. ¡Ah! Sí. Y Justin sonrió de oreja a oreja. ¡Fantástico! Esto merece un brindis. Alzó su copa y ella acercó la suya. Por el castigo de Eric el Chucho. ¿Castigo? ¡Oh sí! Tu ex va a llevarse su merecido y yo soy el hombre que va a ocuparse de ello. Justin se paseó por la sala de estar aguardando con impaciencia a que Rachel saliera. Había permanecido escondida desde que regresó del salón de belleza a eso de las cinco cuando entró sigilosamente en la suite mientras él se afeitaba. Eran ya las siete y Justin tenía puesto el smoking y estaba listo para ir al cóctel previo a la cena que tendría lugar a las ocho. Harto de esperar, Justin fue al dormitorio y llamó a la puerta. ¡Deja de remolonear ahí dentro, Rachel! ¡Son ya las siete! ¡Allá voy! Su voz sonaba nerviosa, él lo pudo notar. La puerta se abrió y los ojos azules de Justin se abrieron como platos. ¡Oh, cielo santo, Rachel! ¿No estás fantástica? ¿Estás espectacular? Incluso ese calificativo se quedaba corto. ¿Dónde estaba la anterior e insulsa a Rachel? En su lugar había una criatura deslumbrante. No, despampanante. Una criatura deslumbrante, despampanante y sexy. Justin se quedó inmóvil, observándola, tratando de explicarse qué había hecho para lograr semejante transformación. No era solo su pelo, aunque lo llevaba peinado de forma diferente, según advirtió, y de un color pelirrojo intenso, cortado a capas. Le caía hasta los hombros enmarcando su rostro y sus ojos, sus hermosos ojos que ahora parecían incluso más grandes. ¿Era el suave maquillaje lo que le producía ese efecto? ¿O había algún otro cambio sutil? Fuera como fuese, Justin no podía dejar de mirar sus ojos. Ella le sostuvo la mirada titubeante. Aún no era consciente de lo guapa que estaba, de lo asombrosa e increíblemente bella que era. ¿De veras lo crees así? ¿No te parece que estoy ridícula? ¿Ridícula? ¿Por qué ibas a estar así? Este color de pelo me parece demasiado rojo. Cariño, ahora el rojo te sienta de maravilla. Le tranquilizó él suavemente. ¡Ah! exclamó ella ruborizándose. Y ese es el vestido de dama de honor más sensual que he visto nunca. Era un vestido de seda color azul turquesa, con tirantes finos y una cintura ajustada que realzaba a la perfección en el busto de Rachel. Estás maravillosa, Rachel. Eric el Chucho sentirá envidia cuando me vea entrar en esta fiesta contigo del brazo. Creo que es la novia de Eric quien puede sentir envidia. Justin se sorprendió, aunque le complacía que a ella le pareciese atractivo. Así su plan iría mejor. Recuerda, Rachel, que esta noche no soy solo tu jefe. Esta noche soy también tu amante. ¿Cómo? Creí que habías entendido que eso sería parte de mi plan. ¿Cómo vamos a darle celos a Eric el Chucho a menos que crea que somos pareja? Queremos que piense que no has perdido el tiempo y que sobreviviste a su deplorable acción. Tienes mejor aspecto que nunca, vives en una magnífica casa y tienes un nuevo excelente trabajo, con un jefe triunfador y atractivo que no te quita las manos de encima. O tienes que dejar de llamarle Chucho o no dejaré de reírme en toda la noche. Eso está bien, la risa es buena, pero no es propio de mí. Puede serlo, esta noche puede ser lo que quieras. La finalidad de este ejercicio es demostrarle a tu ex que no te conoce en absoluto y lograr que caiga rendido ante tu nueva personalidad. No, no pienso que, vamos, pensar está prohibido en una noche como esta. Tú sígueme, cielo, y todo saldrá bien. ¿Me has llamado cielo? Bueno, no voy a llamarte Rachel todo el tiempo, suena demasiado serio, está bien, fuera lo de cielo. ¿Qué tal el clásico cariño? Sí, va mucho mejor. Vamos, cariño, es hora de ir al baile, le dijo con una sonrisa. Capítulo 6 Rachel guardó silencio mientras bajaban del ascensor con un nudo de tensión en el estómago. No seré capaz, Justin, no seré capaz. Sí, que lo serás. Las puertas volvieron a abrirse y allí esperando el ascensor estaban las personas que provocaban su miedo. Rachel respiró hondo. Supongo que ese es Eric el Chucho, ¿no? Sí, contestó ella con un jadeo ahogado, aunque esa vez el apodo no le causó ninguna risa. Sería más apropiado llamarlo Eric el Magnífico. Era un hombre increíblemente atractivo y sobre todo vestido de etiqueta. Charlotte tampoco andaba a la gaza en lo que al físico se refería. Los años parecían haber acentuado su impresionante belleza. Vamos, Charlotte, dijo Eric impaciente entrando en el ascensor sin mirar dos veces a sus ocupantes. Charlotte estaba revisando su peinado y su maquillaje en el espejo cuando se giró por fin. No te preocupes, amorcito, estas cosas nunca empiezan a la hora prevista. Mientras Charlotte se colocaba en un rincón del ascensor, Eric acabó fijándose en Rachel. Esa vez, en su semblante se dibujó una expresión de reconocimiento, además de una considerable sorpresa. ¡Cielos! ¡Si es Rachel! ¿Recuerdas a Rachel, Charlotte? Rachel Widerspoon. Rachel se preguntaría más tarde de dónde había sacado el coraje necesario para guardar la compostura. ¡Ah, sí, la recuerdo! Dijo Charlotte. ¡Qué casualidad encontrarte aquí! Sus atractivos ojos negros pronto se desviaron hacia Justin. Las mujeres como Charlotte nunca miraban a otras mujeres durante mucho tiempo cuando habían hombres atractivos cerca. Lo mismo estaba pensando yo de ustedes, dijo Rachel, orgullosa de su autocontrol. Porque supongo que vienen juntos, ¿no? Este es mi jefe, Justin McCarthy. Justin te presentó a unos amigos, Eddie Farmer y Charlotte. Esto, lo siento, creo que no me acuerdo de tu apellido, Charlotte. Rapper. Ah, sí, Rapper. ¿Y qué les ha parecido la costa durada este fin de semana? ¿Negocios o placer? Eric musitó placer al mismo tiempo que Charlotte respondía a negocios cuando Charlotte le hubo dirigido una mirada furiosa. Él rectificó y dijo ambas cosas, pero no parecía muy contento. Rachel no pudo evitar sonreír al ver a Eric tan nervioso. Justin tenía razón, un poco de venganza era un buen bálsamo para las viejas heridas. ¿Y tú? Preguntó Eric al cabo. ¿Vienes por negocios o placer? Pues hemos venido por asuntos de negocios, ¿verdad, Justin? Dijo Rachel rozándolo levemente en el brazo. Él le tomó la mano y le dio un apretón íntimo. Oh, desde luego. Dijo Justin, Rachel es mi nueva secretaria y es un tesoro. Solo lleva conmigo unas cinco semanas o así, pero no sabría qué hacer sin ella. ¿De verdad? Dijo Eric fríamente, arqueando una ceja mientras miraba el escote de Rachel. Ella sintió que las mejillas se le acaloraban, porque estaba perfectamente claro lo que pensaba Eric. ¿Hace mucho tiempo que conoce a Rachel? Pregunta Justin a Eric mientras esperaban a que el ascensor bajase. Estuvimos comprometidos hace unos años, respondió Eric, pero las cosas no funcionaron en aquel entonces, ¿verdad, Rash? Rachel notó que todo se tensaba en su interior al oírlo utilizar aquella abreviatura cariñosa en su nombre. Ah, yo creo que las cosas funcionaron bien, Eric. Hice lo que tenía que hacer y tú hiciste lo mismo, de todos modos, no tiene sentido hablar del pasado. Es obvio que has seguido adelante igual que yo. ¿Aún así, dejaste escapar a una buena mujer? Comenta Justin, pero bueno, ¿eso qué he ganado yo? Creí que tan solo era tu secretaria, repuso Eric. Sí que lo es, pero hoy en día una buena secretaria de dirección vale su peso en oro. Rachel no es solo brillante y guapa, sino también un encanto. Estaba diciendo Justin, piénsalo, si no hubieran roto, ahora podría ser tu esposa. En vez de eso, trabaja para mí y gracias a ella mi vida va sobre ruedas. Resultan sorprendentes los giros que puede dar el destino, ¿verdad? Ajá, ya estamos en el vestíbulo. Rachel hizo lo que pudo para no temblar cuando Justin le pasó el brazo por la cintura y la condujo fuera del ascensor detrás de Eric y Charlotte. Rachel advirtió que esos no se tocaban, ni siquiera se agarraban de la mano, los movimientos de Charlotte parecían manifestar enojo, igual que los de Eric. Supongo que asistirán a la cena especial de presentación que dan esta noche. Dijo Justin a Eric. Sí, así es, Charlotte es agente inmobiliaria y ha venido en representación de un cliente muy importante. Puedo hablar por mi misma, Eric. Tercio Charlotte, en realidad mi cliente es más que importante, es multimillonario. Creanme, si decide comprar este hotel y las personas a quienes ustedes representan, sea en quien sea, no tendrán ninguna posibilidad. Ese hombre siempre consigue lo que quiere y a todo esto, ¿para quién trabajas tú? Preguntó a Justin, ¿a qué te dedicas? Justin esbozó una sonrisa intrigantemente enigmática. Puedo adelantarte que soy asesor financiero, pero como seguramente ya sabrás, la confidencialidad del cliente es fundamental en este tipo de asuntos. Los tratos de negocios son como el póker, uno nunca pone todas las cartas sobre la mesa hasta que no acaba la partida. Mi cliente no se anda con faroles, cuando quiere algo simplemente se asegura de ser el postor más alto. Con dinero se superan todos los obstáculos. ¿De verdad? Puede que tu cliente jamás se eche un farol, pero si sigue haciendo negocios de esa forma puede que algún día su castillo de naipe se derrumbe a su alrededor. Bueno, eso a mí me trae sin cuidado. Digo Charlotte, no es más que un cliente, mientras me lleve mi comisión por la venta no me importa lo que pase después. Así habla una auténtica agente inmobiliaria. Digo Justin con una risotada cínica. Ella ni se inmutó ante la puya. Es un trabajo duro, pero seguro que tú estás a la altura. Ah, no, yo no soy tan dura. No cuando se me conoce bien. Rachel no daba crédito a lo que veía. Viéndola sonreír, con una sonrisa coqueta, Charlotte se estaba insinuando a Justin delante de Eric. Una silenciosa furia empezó a bullir en su interior. Charlotte había seducido a Eric y lo había apartado de ella, pero de ningún modo permitiría que también le echase las garras a su jefe. Siento interrumpir su conversación, pero debemos irnos ya, Justin. La cena empieza a las ocho y prometiste al señor Wong que te reunirías con él en el mostrador principal a las siete y cuarto. Ya vamos tarde. Tienes razón. ¿Ven lo que digo? ¿Qué haría yo sin ella? Sin duda volveremos a encontrarnos en la cena. Quizá incluso podamos sentarnos en la misma mesa. Resérvenos un sitio si pueden. Entretanto, debo reunirme con mi... Esto... Con el señor Wong. Y no, no me preguntes quién es. Encanto. Añadí a Justin dirigiéndose a Charlotte y luego se llevó un dedo a los labios. ¿Confidencialidad? Recuérdalo. Con expresión abinagrada, Eric agarró a Charlotte del brazo y la empujó en dirección a la sala de conferencias más allá de la recepción. ¿Quién rayos es el señor Wong? Pregunta Justin a Rachel. Ni idea, me inventé el nombre. ¿Pero por qué? Se supone que debemos estar en compañía de Eric y Charlotte para que nuestro plan tenga éxito. Ella estaba flirteando contigo. Digo indignada. ¿Y? Eso es positivo, ¿no? Así Eric el chucho se pondrá celoso. Temí que quizá estuvieras disfrutando. Y así era, pero no por lo que tú piensas. No tocaría a esa zorra de sangre fría por nada del mundo, cielos, Rachel. No me conoces nada bien si piensas eso. Es cierto, no te conozco bien. Posees una vena en tanto maldada. Justin McCarthy. Sin embargo, antes pensaba que eras esto serio, aburrido. No aburrido nunca. Un poco serio, tal vez, pero no, en realidad tampoco eres serio. Ya no sé ni lo que digo. Nunca imaginé que fueras capaz de hacerles creer que somos amantes mientras que afirmabas que no lo éramos. Has sido increíblemente retorcido por tu parte. Si no puedes con tu enemigo, Rachel, únete a él. Las personas como Eric y Charlotte son retorcidas. También son superficiales, egoístas y malvadas. No les importa a quién le hacen daño o engañan. Solo se preocupan por sí mismas. Y si crees que soy el primer hombre con el que Charlotte ha flirteado, te equivocas. No le has sido fiel a tu Eric ni él le ha sido fiel a ella. No todas las personas son como ellos, Justin. ¿Cierto? Hay personas buenas y decentes, pero las dos personas de las que tuvimos la desgracia de enamorarnos no lo era. Eric te trató de una forma abominable, Rachel, y se merece un castigo. Prométeme que no coquetearás con Charlotte en la cena. Te lo prometo. No deberías preocuparte tanto, Rachel. Sé defenderme de las vampirezas. ¿Y qué me dices tú de tu ex amante? ¿Sigue atrayéndote? No, claro que no. En absoluto. Sospecho que tú aún le excitas a él. Ella se ruborizó. No seas ridículo. Justin arrugó la frente. ¿Consideras ridículo que un hombre se sienta atraído por ti? Sobre todo con el aspecto que tienes esta noche. Bueno, no. Quiero decir, sí. Oye, lo cierto es que no puedo compararme con Charlotte. Es una mujer muy sexy. A mí me resulta tan sexy como una mofeta muerta. ¿En serio? ¿En serio? No obstante, para aplacar tu preocupación centraré mis coqueteos en ti durante el resto de la velada. ¿Qué era y que el chucho rechine los dientes un poco más? Las ocho menos veinte. Oh, dijo mirando su reloj. Será mejor que vayamos a reunirnos con el misterioso señor Wong. Podemos tomar un par de copas antes de la cena. Diez minutos más tarde se hallaban sentados en una mesa en la terraza exterior, tomando unas margaritas y contemplando la hermosa vista a la luz de la luna. Este sitio es precioso, pero no tendremos tiempo para una segunda copa. ¿Y si nos saltamos la cena y pedimos que nos sirvan algo de comida aquí mismo? Pero, ¿no tienes que asistir a la cena? No es imprescindible. Filmarán un video de la presentación promocional para los posibles compradores que han podido venir esta noche. Compraré una copia del video mañana y lo veré por la noche cuando llegue a casa. ¿Pero y Eric y Charlotte? ¿Qué pasa con ellos? Dijiste que Eric ya no te importaba un comino. ¿No? Bueno, pues ya hemos hecho lo que nos habíamos propuesto. Eric el chucho ha visto que pudiste sobrevivir sin él. También ha visto que dejó a una mujer estupenda y muy atractiva por una zorra como Charlotte. Tu venganza se ha consumado, Rachel. Pero, te encantan los peros, Rachel, ¿eh? Te garantizo que no pasará nada porque no asista a esa cena. Ya he hecho mis indagaciones y no recomendaré a AWI la compra de este hotel. De todos modos, me han informado de que la afluencia de clientes es cada vez menor. Además, pese al aspecto del lujo y la decoración del hotel, el servicio deja mucho que desear. ¿Quién te ha informado? La gente que vive aquí trabaja en Colangata. Propietarios de tiendas, proveedores, taxistas, no tienen razones para mentir mientras que la administración del hotel sí tiene muchos motivos para disfrazar la verdad. Comprendo. ¿Qué contestas, pues? ¿Nos olvidamos de la cena y nos quedamos aquí? Sí, por favor. Respondió ella llena de alivio. Justin sonrió manifestando su propio placer ante aquel cambio de planes. Pediremos una botella de vino con la cena y después podemos bailar un poco. Ese vestido es idóneo para ello. Rachel notó que el corazón le daba un vuelco. Hacía años que no bailaba. La última vez había sido con Eric una semana antes de que rompieran. Hace años que no bailo. ¿No bailaste en la boda de tu amiga? No. ¿Por qué no? Seguro que llevando ese vestido te lo pediría más de uno. Sí, me lo pidieron. ¿Y por qué te negaste? No, no quería bailar. Justin frunció el ceño. Esto no tiene algo que ver con Eric, el chucho, ¿verdad? ¿Cómo lo has adivinado? En el ascensor le dijiste que habías salido adelante a Rachel y me has dicho que ese hombre ya no te importa. Creo que va siendo hora de que respalde sus palabras con hechos. Esta noche bailarás conmigo y no quiero oír una palabra más al respecto. No aceptaré una negativa. Sí, jefe. Esa me parece una frase excelente. A ver, ensállala. Sí, jefe. ¿Otra vez? Sí, jefe. Justin sonrió burlón. ¡Oh, cielos! ¡Ya la domina! Justin permaneció sentado observando cómo Rachel se lo pasaba bien, probablemente por primera vez en varios años. Había disfrutado con la comida, pese a que habían sido unos platillos sencillos y había tomado una cantidad más generosa de vino. Parecía totalmente relajada, reclinada en la silla contemplando las estrellas. Ya era hora de sacarla a bailar, se dijo a Justin. La música que salía del interior del bar del hotel era baja y suave, el ritmo fácil de seguir. Justin se levantó, rodeó la mesa hasta donde estaba Rachel y le ofreció la mano. ¿Me concedió un baile en la terraza, señorita Waderspoon? Inquerió una fingida formalidad pasada de moda. Ella le sonrió. ¡Qué hermosa era su sonrisa! Lástima que no la mostrase a menudo. Vaya, gracias, señor Darcy. Perdón, quise decir, señor McCarthy. Al levantarse, Rachel se tamboleó, peligrosamente, sobre sus tacones altos. Él la agarró por los brazos y la apoyó contra sí. ¡Oh! exclamó ella con los ojos sorprendidos que clavó en los de él. Me parece a mí que ha debido a usted demasiado, señorita Waderspoon. Menos mal que se encuentra en compañía de un caballero esta noche. Sí, menos mal. Murmuró ella aunque sus ojos permanecían fijos en los de Justin. Ese cuerpo seguía ceñido al de él. Justin no pudo creer que súbitamente la parte masculina de su anatomía cobrase vida. Tampoco podría creerlo Rachel, a juzgar por su mirada. Sin embargo, ella no se movió ni articuló palabra. Simplemente siguió mirándolo con aquellos preciosos ojos y sus labios entreabiertos. No parecía disgustada ni asqueada por su excitación, ni tampoco cuando los brazos de Justin desarrollaron una voluntad propia y le rodearon la cintura, una mano acariciándole la espalda y la otra jugueteando sobre la curva suave de su trasero. En lugar de apartarse de él, indignada, también ella le rodeó el cuello con los brazos. Rachel. Sí, jefe. Dijo, cuando él la sintió acurrucarse contra su cuerpo. Estas bebida. Sí, jefe. Quizá lo de bailar no sea tan buena idea. Cállate, jefe. Mueve los pies. Aquella firmeza tan poco característica lo sorprendió, pero Justin se cayó y movió los pies. Pese a todo, había tenido razón. No era una buena idea. El ritmo lento y sensual de la música penetró en su sangre, igual que el aroma y la suavidad de la mujer que tenía entre los brazos. Naturalmente contribuía a ello el hecho de que los dedos de ella le acaricias en la nuca de forma provocativa o el que lo mirase fijamente con los ojos llenos de eróticas promesas. Cuando la música cesó, Justin sufría una agonía y su excitación se apretaba contra la cremallera del pantalón del traje. Menos mal que tenía una chaqueta puesta. Necesito ir al lavabo, musitó después de dejar a Rachel sentada otra vez en la silla. Con suerte, un par de tazas ayudarían a Rachel a despejarse. Su secretaria iba a lamentar lo sucedido por la mañana, pensó Justin mientras se dirigía al lavabo de caballeros, a que se había debido a aquella reacción tan intensa a la proximidad de Rachel. Tal vez su cuerpo masculino empezara a rebelarse contra su largo periodo de celibato. O bien, lo único que necesitaba entonces era sexo, algo que resultó dolorosamente obvio cuando entró en el servicio y echó un vistazo a sus pantalones. Justin suspiró y esperó a que todo aquello le pasase. No obstante, seguía excitado y cuando salió, fue al lavabo para lavarse las manos. Un expendedor de preservativos situado en la pared llamó de inmediato su atención y se sintió tentado. Antes de poder pensárselo mejor, introdujo un par de dólares en la ranura y se guardó dos preservativos en el bolsillo del pantalón. ¿Quién sabía? Podía regresar y hacerle una invitación sutil y dado a su estado mental y físico, el de Rachel, le sería muy difícil. ¿Difícil? Bueno, imposible, más bien. Cuando Justin la hubo dejado sola, Rachel se despejó un poco. ¿Cómo rayos se le ocurrió coquetear con su jefe? Justin no había tenido la culpa de excitarse, era un hombre. Al fin y al cabo un hombre que posiblemente no había tenido relaciones sexuales en bastante tiempo. Se recriminó últimamente no parecía ella misma, mostrarse así tan sexualmente agresiva. Se necesitaba mucho coraje. Cruzó los brazos con un escalofrío y miró por el cristal del interior oscuro del bar, buscando a Justin, pero no lo vio por ninguna parte. Desde luego estaba tardando lo suyo. Desesperado por distraerse, se sirvió una taza de café y tomó un sorbo. En ese momento apareció su jefe, aunque no se sentó, permaneció de pie junto a la mesa con expresión grave. Creo que debería llevarte de vuelta al hotel. Lo que necesitas es dormir, no café. No estoy tan bebida. No he dicho que lo estés, pero ha sido un día agotador para ti. Vamos, Rachel, sé una buena chica y no discutas conmigo. Rachel soltó la taza y se levantó cuidadosamente, esa vez con mayor estabilidad. Creía que Cenicienta no tenía que volver hasta las doce y son solo las diez y media, pero tú sí dices que debo irme ya a la cama. Bueno, entonces me iré a la cama. Después de todo, eres el jefe. Justin deseó que no hubiera hecho aquel comentario. Su mente se llenó de imágenes en el que se veía él con aquella Cenicienta en la cama. Vamos, pues, dijo retrocediendo para dejar que ella fuese adelante. Por desgracia, el hecho de que Rachel caminase delante de él con un vestido tan provocativo solo contribuyó a excitarlo más. Subieron en el ascensor en un incómodo silencio. Justin trataba de disimular su excitación y su mente comenzó a pensar lo siguiente. Ella probablemente no te detendría si empezaras a hacerle el amor. ¿Lo desea? Sabes que sí. Es comprensible dadas las circunstancias. Seguramente no se habrá acostado con ningún hombre desde que Eric, el chucho, la dejó. Y ciertamente desde entonces nunca ha estado tan guapa como ahora. Ella quiere que la desees. Por eso te acarició el cuello. Por eso se mostró disgustada cuando pusiste fin a la velada de Cenicienta. Le harías un favor si te acostaras con ella. Harías realidad una fantasía. Un hombre en su cama durante toda la noche. Un hombre que la desea. Un hombre que la encuentra guapa, atractiva y, sí, sexy. Y así la encontraba Justin aquella noche. Qué hombre no la desearía. Estaba preciosa. Justin reprimió un gemido. No podía hacerlo. Era inaceptable y estaba mal. Rachel podía no estar borracha, pero sí estaba algo achispada. Y esa noche era muy vulnerable. Necesitaba compasión, no pasión. Estás enfadado conmigo, ¿verdad? Inquirió afligida. No, Rachel. No estoy enfadado contigo. Pues te comportas como si lo estuvieras. Si así te lo parece, lo siento. Estoy enfadado conmigo mismo. ¿Por qué? He sido yo la que se ha portado mal. Eso es cuestión de opiniones. Si pudieras leerme el pensamiento ahora mismo no pensarías así. Rachel se quedó mirándolo y él le sostuvo la mirada. Entonces se adelantó hacia ella y enmarcó su rostro con las manos. No tengo fuerza de voluntad para resistirme. No me digas que no, Rachel. Esta noche no. Ella se dio cuenta de que iba a besarla. No solamente a besarla, iba a hacerle el amor. Casi articuló un no llena de pánico ante el apetito carnal de Justin. Sin embargo, antes de que su boca pudiera emitir alguna protesta, los labios de él cubrieron los suyos en un beso tan ansioso e intenso que Rachel quedó completamente subyugada. Le introdujo la lengua profundamente mientras cerraba los dedos en su cabello. Fue un beso voraz, salvaje y primitivo y a Rachel le encantó. Sus sollozos reflejaban el placer aturdido y variante que la embargaba. No. Rezó ambigüamente cuando él alzó la cabeza por fin, dejando su boca dolorida y hambrienta. En realidad quiso decir no, no pares, pero naturalmente él lo interpretó al revés. Te dije que no me dijeras eso. Esta noche no habrá ningún no. Volvió a besarla mientras la llevaba a su dormitorio y siguió dándole besos mientras la despojaba de toda la ropa y cuando estuvo desnuda la tumbó en la cama y la besó en todo su cuerpo y ella nunca dijo que no porque no articuló palabra alguna. Era incapaz de hablar, incapaz de hacer nada salvo gemir de placer y los ruidos se fueron apagando para los oídos de ambos mientras hacían el amor muy apasionadamente y todo el universo quedó reducido a ellos dos. Capítulo 8 Justin observó a la mujer que dormía desnuda junto a él. Gimió mientras se pasaba las manos por el cabello ¿cómo había podido? Con Rachel nada menos. Los jefes que seducían a sus secretarias ocupaban la cabecera de su lista de personas más despreciables pero había seducido a Rachel que ella hubiese disfrutado enormemente no quitaba importancia al hecho de que él se hubiese aprovechado de su estado vulnerable y embriagado y hubiese utilizado su condición de jefe para empujarla a una relación sexual. Tendrá que irse empezó a pensar no puedo seguir trabajando con ella me sentiré culpable continuamente o algo peor la perspectiva de pasarse los fines de semana dándose duchas frías resultaba intolerable pero despedir a Rachel haría que se sintiera todavía más despreciable. Justin estaba preso de la situación. Cielos Rachel se despertó con un sobresalto al principio no reconoció el techo ni las paredes ni la cama de repente se acordó lo recordó todo a cielos gimió el sonido de la ducha fue un alivio porque dio Rachel la ocasión de saltar de la cama recoger su ropa y escapar de su habitación sin tener que enfrentarse a Justin desnuda en su cama haciendo una mueca se metió también en la ducha y permaneció allí un buen rato en la habitación que le asignaron a ella haciendo lo posible por borrar las evidencias de lo que solo podía describir como una noche que era mejor olvidar Justin estaría disgustado pensó con ella y consigo mismo Rachel estaba sentada en el borde de la cama media hora más tarde cuando se sobresaltó al oír que la llamaban a la puerta ¿Rachel? ¿estás vestida? no del todo se arrepentía de haberse acostado con él con Justin sí pero no volvería a ser la mujer insulsa de antes tenemos que hablar y tenemos que comer algo son más de las 11 no tengo hambre quizá no pero debes comer algo en el vuelo de esta tarde solo nos servirán un apetito ¿quieres que pida unos bocadillos al servicio de habitaciones mientras te vistes? luego mientras desayunamos en la terraza podemos charlar dentro de media hora ¿no te parece? de acuerdo aceptó ella pensando con alivio que había hablado con un tono muy civilizado quizá no pensara despedirla después de todo Justin había esperado que Rachel saliera vestida con uno de sus trajes negros pero sus esperanzas se desvanecieron al verla salir a la terraza con unos pantalones blancos ajustados y un top amarillo que se ceñía a sus pechos para ser una mujer a la que hasta hacía poco había considerado flaca poseguía unas curvas sorprendentes apretando los dientes la invitó a sentarse en una silla después fue directamente al grano antes de que digas nada deja que te pida disculpas por mi abominable comportamiento de anoche tengo pocas excusas que ofrecer salvo tal vez 18 meses de celibato y media botella de vino además hay que tener en cuenta lo preciosa que estabas anoche yo también debo disculparme te di pie cuando bailamos lo sé y no me negué a nada en ningún momento supongo que estaba más bebida de lo que creía acaso Rachel pensaba que debía estar bebida para acostarse con él se dijo Justin pero ella sabía que había estado borracha sí borracha de deseo bien ambos tuvimos parte de la culpa es justo decirlo así así que perdonémonos el uno al otro olvidemos lo sucedido y sigamos adelante de veras puedes olvidar lo que sucedió anoche no mientras te tenga sentada tan cerca cariño y tan apetecible que podría comerte pensó Justin pero se encogió de hombros porque no no significó nada para ninguno de los dos tú necesitabas un hombre yo necesitaba una mujer es obvio que ambos necesitamos salir más a menudo de manera que no vas a despedirme a despedirte por supuesto que no ni se me había pasado por la cabeza era esa posiblemente una de las muchas mentiras que le diría en el futuro temí que pudieras hacerlo Isabel dice que tener una aventura con el jefe es la forma más segura de que te echen del trabajo la chica siempre acaba en la calle pero no estamos teniendo una aventura ¿verdad? cometimos el error de acostarnos una vez pero ese error no volverá a repetirse ¿qué? ah desde luego que no por cierto quería comentarte una cosa tu aspecto ¿sí? me preguntaba si a partir de ahora piensas vestirte de otra manera para ir al trabajo es decir soy humano Rachel y no me gustaría que fueras a la oficina con ropas que pudieran distraerme ella cerró los ojos un momento y frunció los labios después alzó el mentón en un gesto que solo podía calificarse de desafiante Justin lo siento pero me niego a recuperar mi antiguo aspecto antes preferiría dejar mi puesto no tienes por qué dejarlo repuso el entono acalorado cuando sorprendentemente había tratado de lograr precisamente eso que Rachel renunciase puedes ponerte la ropa que quieras dentro de lo razonable naturalmente nunca he sido de esas mujeres que se visten de forma provocativa para ir al trabajo Justin simplemente dejaré de ponerme esos horribles trajes negros salvo quizá mañana tengo que ir a comprar ropa ¿y tu cabello? ¿volverás a recogértelo? siempre me ha parecido que los moños son muy apropiados para el trabajo está bien me lo recogeré y no te maquillarás mucho nunca me he maquillado mucho ahora mismo solo llevo un poco de carmín ¿en serio? no te preocupes Justin no me presentaré en la oficina vestida como una cualquiera y te juro que llevaré siempre la ropa interior él notó que el estómago le daba un vuelco al imaginarla paseándose por la oficina asignada debajo de la ropa qué idea tan escandalosamente atractiva las fantasías de Justin empezaban a desbocarse cuando de repente una espantosa certeza les puso Cotto lo que deseaba hacerle a Rachel era exactamente lo que el jefe de Mandy había estado haciendo con su mujer Justin notó que se le enfriaba la sangre al pensarlo lo cual fue positivo y muy eficaz su ardorosa excitación bajó al instante si eso haría en el futuro pensaría en Mandy cuando aquellos deseos lo asaltaran lástima que no se hubiese acordado de aquella zorra la noche anterior pero más valía tarde que nunca cuando Justin llegó a la oficina a la mañana siguiente y encontró a Rachel vestida con uno de aquellos trajes negros que siempre había considerado horribles no pudo creer que aún siguiera encontrándola atractiva resultaba pecaminoso apretó los dientes y se concentró en el trabajo puedes dejar el café ahí Rachel dijo bruscamente señalando la mesa con la cabeza al ver que ella permanecía delante de su mesa sin decir nada se vio obligado a levantar la mirada ¿sí? ¿ocurre algo? ¿podría tomarme un poco más de tiempo en la hora del almuerzo Justin? ¿tengo que ir a comprar algo de ropa? a Justin ya no le importaba la ropa que se comprara no podía verla más sexy aunque lo intentase ah sí, sí tómate todo el tiempo que necesites el resto de mi vida preferiblemente pensó y ahora discúlpame pero tengo que redactar este informe para Guy ¿he oído mencionar mi nombre? dijo Guy al tiempo que entraba en la oficina a Justin le pareció perfecto esa distracción mientras Rachel iba a comprar ropa él se quedaba ahí en la oficina charlando con Guy y vaya que el tema estaba interesante su amigo le preguntó si conocía al cliente de la gente inmobiliaria que había conocido en el hotel se trataba obviamente de Charlotte pero obviamente Justin no sabía quién era su cliente Guy le comentó que decían los rumores que Carl Tombs quería meterse en el negocio inmobiliario ¿sería él el cliente de Charlotte? Justin se esforzó por mantener una expresión neutra en AWI nadie conocía las circunstancias de su divorcio nadie sabía que su ex mujer era en secreto la querida de Carl Tombs nadie salvo él mismo su madre y la propia Mandy Justin odiaba a aquel hombre con toda su alma igual que otra mucha gente de Australia que habían invertido en algunos de sus proyectos algunos habían tenido éxito pero otros habían fracasado Tombs sin embargo siempre se las arreglaba para escapar con su fortuna intacta Guy cuando salgas dile a Rachel que me traiga otro café ¿quieres? este se ha enfriado le digo a su amigo lo haré y quizá me quede para mirarla mientras entra esa chica tiene unos andares increíbles y un trasero de muerte pero sospecho que eso tú ya lo sabes McCarthy con razón te machacas en el gimnasio todas las mañanas hasta caer rendido ¿no te será fácil mantener las manos alejadas de ese pedazo de mujer? Justin dejó escapar un gruñido por el amor del cielo Guy baja la voz podría oírte ¿no has oído hablar del acoso sexual en el trabajo? Guy se encogió de hombros y puso las manos en el pomo de la puerta tal vez me equivoque compañero pero por la expresión que he visto en los ojos de tu secretaria no creo que le importe en absoluto que tú la acoses no seas ridículo había dicho Justin aquel pensamiento lo excitaba y lo preocupaba a partes iguales él no la amaba jamás la amaría ya era incapaz de sentir esa clase de amor era incapaz de entablar una relación profunda con una mujer lo único que necesitaba de una mujer era lo que Rachel le había dado la otra noche sexo sin ataduras nada más inquirió ella después de soltar el café mirándolo con expresión expectante Rachel ¿sí? nada eso es todo puedes seguir con tu trabajo y tómate toda la tarde libre para hacer tus compras si quieres ¿toda la tarde? porque no te lo mereces después de lo del fin de semana por los servicios prestados quieres decir no desde luego que no oye si vas a sacar el tema continuamente no creo que podamos seguir trabajando juntos el cuerpo de ella se tensó y sus ojos sus ojos le apuñalaron el corazón comprendo me alegra saber cómo están las cosas tendrás mi carta de renuncia encima de la mesa antes de la hora del almuerzo y sí me tomaré toda la tarde libre muchas gracias Justin se reclinó en la silla con un gemido no se había sentido más miserable en toda su vida hundió la cabeza entre las manos y se lanzó a sí mismo todos los insultos sabidos y por haber Rachel fue incapaz de sentarse a trabajar se paseó por el despacho furiosa durante un par de minutos y después fue a servirle una taza de café más por mantenerse ocupada que porque realmente le apeteciera Isabel había tenido razón de las aventuras en la oficina aunque era algo que ella ya sabía sin necesidad de que su amiga se lo dijera el jefe siempre seguía en su puesto después de acostarse con sus empleadas y éstas acababan en la calle sintió el impulso de entrar y decirle a Justin cuatro verdades pero su orgullo se lo impidió no se dejaría rebajar a tener una discusión con él simplemente renunciaría a su puesto y al diablo con Justin McCarthy unos minutos más tarde Justin se hallaba delante de uno de sus muchos ordenadores de pronto la puerta se abrió y Rachel entró con las mejillas congestionadas y la cabeza bien alta aquí está mi renuncia dijo al tiempo que se lo plantaba encima de la mesa Rachel no no qué no dejes tu puesto demasiado tarde y por favor no fijas que no es esto lo que deseas llevabas esperando este momento desde que te despertaste ayer por la mañana y me encontraste en tu cama Justin no pudo negarlo empiezo a preguntarme si no sucedería lo mismo con la otra chica o solo te tiras a las secretarias poco atractivas Rachel no era mi intención sobreviviré Justin McCarthy soy una superviviente nata Justin la observó mientras salía con aire digno de la oficina y jamás la admiró tanto como en ese momento pero no le pidió que volviese era mejor que se marchara antes de que él le hiciese más daño Rachel notó que se le saltaban las lágrimas mientras bajaba al vestíbulo en el ascensor su rabia empezaba a remitir sustituida por una tristeza mayor de lo que había anticipado lo cierto era que Justin le gustaba le gustaba trabajar para él y te gustó muchísimo tener relaciones con él le dijo una vocecita en su interior por eso te sientes tan desgraciada todos tus estúpidos intentos de resultar atractiva para Justin esta mañana han sido una pérdida de tiempo cuando el ascensor llegó al vestíbulo los ojos estaban anegados de lágrimas de modo que se refugió en el lavabo de señoras y no salió hasta que hubo dejado de llorar y recuperado el dominio de sí misma ya no le apetecía ir de compras que importaba que ropa pudiera ponerse se colgó el bolso en el hombro y se dirigió hacia la salida directamente a casa decidió Rachel llamó una voz masculina y a ella le dio un vuelco el corazón espera Rachel sintió que el impulso se le aceleraba conforme se daba la vuelta pero no era Justin quien corría hacia ella por el vestíbulo era Eric Capítulo 10 Eric dijo sorprendida ¿qué estás haciendo aquí? te estaba buscando pregunté por tu jefe y averigüé que trabajaba en este edificio ¿qué emprendedor por tu parte? si algo puede decirse de mí es que soy emprendedor ella lo miró ya nada había en él que le resultara encantador ni lo encontraba atractivo pese a su pulcro corte de pelo y el elegante traje negro que llevaba y que seguramente le había costado una fortuna ¿para qué me buscabas? estaba preocupado por ti cielos ¿y por qué? ¿podemos ir a algún sitio para hablar en privado? hay una cafetería aquí cerca ¿te parece bien? ella se encogió de hombros con visible indiferencia ¿si insistes? Eric no le dio ninguna explicación hasta que le sirvieron el café y Rachel tampoco lo presionó pese a que sentía curiosidad no fuiste a la cena el sábado por la noche no fue necesario después de la reunión que mi jefe tuvo con su cliente el señor Wong renunció a la compra de Sunshine Gardens Rachel mantuvo su tono frío no esperarás en serio que hable contigo de los asuntos de mi jefe ¿verdad? si has venido con intenciones de sacarme información para tu amiguita has perdido el tiempo y lo que vale es este café esa no es la razón dijo él cuando ella hizo ademán de levantarse he venido a prevenirte contra tu jefe ¿a prevenirme? ¿contra Justin? dijo ella volviendo a sentarse parpadeando mira sé que te hice daño Rachel no soy estúpido ahora me miras de una forma seguramente me odias a muerte y puedo entenderlo pero yo no te odio a ti de hecho creo que cometí un gran error al romper contigo eres una mujer especial y mereces algo mejor en la vida que enredarte con tipos de la calaña de Justin McCarthy no sé de qué hablas Justin es un jefe magnífico y una persona estupenda en todos los aspectos ¿contra qué podrías prevenirme? eso hay que reconocerlo el tipo sabe fingir de maravilla pero no está enamorado de ti Rachel simplemente te está utilizando eres muy amable al decírmelo ¿puedo preguntarte con qué derecho dices eso? ¿con qué pruebas? ¿o es sencillamente que me ves como una mujer tonta y patética de la que ningún hombre podría enamorarse? tú no tienes nada de tonta ni de patética Rachel y lo sabes muy bien sigues siendo tan guapa e inteligente como siempre pero tienes un defecto te enamoras de canallas no estoy enamorada de mi jefe eso espero porque es un tipo retorcido y amargado no es que no tenga motivos para saberlo yo también lo sería si mi mujer me hiciera lo que la suya le hizo a él ¿qué? ¿qué le hizo? ya me pareció que no estarías enterada no es algo que un hombre vaya aireando por ahí al principio Charlotte no sumó dos y dos la noche del sábado cuando se lo presentaste pero luego hizo memoria y preguntó directamente a algunos conocidos y si era él Eric ¿quieres hacer el favor de ir al grano? la ex mujer de tu jefe lleva ya dos años trabajando como secretaria personal para Car Tums y cuando digo personal quiero decir muy personal Tums le paga el piso y la lleva de viaje por ahí llevan su relación muy en secreto pero ese fue el motivo de que ella dejara a su marido ¿sabes quién es Tums ¿verdad? sí, claro puedo haber estado algunos años sin trabajar pero no he estado muerta no creo que haya alguien en Australia que no sepa quién es Car Tums bueno, bueno no te enojes en fin Tums es el cliente de Charlotte el mismo que quiere comprar Sunshine Gardens a causa de su relación laboral Charlotte ha tenido bastante trato con su guapísima secretaria rubia estas últimas semanas y ya sabes cómo son las mujeres les gusta darle a la lengua la ex señora McCarthy se sinceró con Charlotte el otro día mientras almorzaban y tomaban unas copas de Chardonnay al parecer la buena de Mandy aún se siente muy culpable por lo que le hizo a su ex maridito le contó a Charlotte lo brusca que había sido con él cuando lo dejó confesó haberle dicho cosas terribles para que la odiase y la olvidase pero añadió que no había sido capaz de mirarlo a los ojos mientras le decía que llevaba ya tiempo acostándose con Tums dijo que amaba a su marido y que él estaba loco por ella pero que simplemente no pudo resistirse a las insinuaciones de Tums Carla deseaba y no se detuvo hasta conseguirla también dijo que creía haber destrozado el corazón de su marido Rachel no dijo una sola palabra estaba demasiado ocupada dirigiéndolas ramificaciones de la noticia de Eric por lo que deduzco es un hombre muy amargado y conociéndote Rachel seguramente crees que está enamorado de ti no eres de esas mujeres que se acuestan con un hombre alegremente pero lo que impulsa a tu jefe no es el amor sino la venganza no sabes lo que dices Eric para empezar no estoy enamorado de Justin ni he supuesto por un momento que él esté enamorado de mí Eric arrugó la frente entonces ¿qué hay entre ustedes? eso es asunto mío ¿no te parece? mira solo deseo lo mejor para ti Rachel me importas mucho ¿desde cuándo Eric? seguro que no me has buscado porque empiezas a aburrirte de Charlotte y crees poder tener de nuevo algo que en otro tiempo menospreciaste yo nunca te he menospreciado Rachel te amaba a mi manera simplemente no creí que nuestro matrimonio funcionase si permanecías todo el día en casa cuidando de una enferma soy un hombre egoísta lo admito quería que me dedicaras más tiempo necesito una esposa cuya principal prioridad sea su marido pues resulta raro que escogieras a Charlotte como pareja porque su principal prioridad es su carrera y su segunda prioridad es ella misma eso lo he sabido siempre ¿por qué crees que no me he casado con ella? te quería a ti como esposa Rachel aún te quiero ah por favor déjate de cuentos gracias por el café dijo levantándose sin haber tomado un solo sorbo y gracias por tus interesantes noticias quizá no lo sepas pero me has hecho un gran favor hablándome de la ex de Justin ahora lo veo todo mucho más claro y era cierto quizá no conociera con detalle los pensamientos y los sentimientos de Justin pero no era la venganza lo que lo impulsaba porque si actuara movido por la venganza se habría comportado de una forma muy distinta durante el fin de semana y ese mismo día si actuara movido por la venganza la habría utilizado Justin era mejor sin una mujer así en su vida el problema era ¿se daba cuenta el de ello? o tal vez no era obvio que había estado profundamente enamorado de Mandy posiblemente aún lo estuviera era difícil saberlo aún así el tiempo curaba todas las heridas ella misma era un buen ejemplo en otra época creyó que la vida sería imposible sin Eric y ese día ni se había inmutado cuando él dijo que aún la quería como esposa ese hombre ya no significaba nada para ella y sentirse libre de él era maravilloso Rachel sospechaba sin embargo que Justin aún no se había liberado de su ex esposa su guapísima ex esposa según Eric con razón Justin tenía adversión al sexo en la oficina Rachel lo entendía perfectamente pero ya era hora de que olvidase el pasado y siguiera adelante como había hecho ella Rachel no se atrevía a preguntárselo a Justin pero se atrevió a regresar a la oficina para decirle que había cambiado de opinión con respecto a dejar su trabajo la mano le temblaba cuando hubo reunido el valor suficiente para girar el pomo de la puerta al entrar descubrió que no había nadie en el despacho oh no mientras luchaba con su decepción oyó un fuerte golpe en una de las habitaciones ajenas la que tenía un bar y un sofá antes de que el valor volviera a abandonarla caminó hasta la puerta de la habitación y la abrió de golpe a Justin casi se le cayó la cubitera que tenía en la mano no había esperado volver a ver a Rachel al menos ese día después de que se marchara Justin había intentado trabajar pero no había conseguido concentrarse finalmente había ido a consolarse con un trago ¿se puede saber qué rayos estás haciendo? ¿a ti qué te parece? estoy sacando un poco de hielo para mi whisky pero los malditos cubitos no salen pero si tú nunca bebes durante el día en eso te equivocas bebo bastante durante el día pero no suelo hacerlo entre semana volvió a golpear la cubitera contra la encimera de granito y los cubitos de hielo salieron volando en todas direcciones no hagas eso vociferó al ver que ella se agachaba para recoger los cubitos maldición lo último que deseaba era que Rachel se agachara delante de él ella lo ignoró y recogió los cubitos brindándole una buena vista de su trasero no deberías beber solo ¿sabes? digo mientras enderezaba y ponía algunos cubitos en el vaso ¿a ti qué más te da? no eres mi niñera ya ni siquiera eres mi secretaria sé que lo soy si aún me aceptas he vuelto para decirte que no quiero marcharme quiero seguir trabajando para ti él se rió ¿y crees que eso es una buena noticia? ¿y si te dijera que no quiero que sigas trabajando para mí? ¿qué quería que renunciaras? no te creo oh no me cree murmuró Justin incrédulamente ¿y qué tengo que decir para que me creas? no hay nada que puedas decir ¿y si te dijera que desde el sábado cada vez que te miro te desnudo mentalmente? que desde que bromeaste acerca de no llevar ropa interior en la oficina ¿esa es mi fantasía favorita? ¿ver cómo te paseas desnuda por la oficina? ella se quedó mirándolo sin habla ¿y eso es solo la mitad? cuando me trajiste café esta mañana después de irse Guy en realidad no quería café sino sexo me preguntaste cómo reaccionarías si te pedía que cerraras con llave la puerta de la oficina y me dejaras hacértelo allí mismo encima de la mesa ella abrió los ojos como platos pero seguía sin articular palabras parecía anclada al suelo paralizada por su atroz confesión ¿y bien? ¿cómo habrías reaccionado? ella recuperó al fin el habla yo yo no lo sé ¿cómo que no lo sabes? en esos momentos estaba muy enfadada contigo ¿por qué no me lo pides ahora? ¿ciélos? ¿lo decía en serio? sí, lo decía en serio ¿quieres cerrar la puerta con llave, Rachel? ¿la puerta principal? ella sí lo hizo ahora ven aquí añadió Justin cuando Rachel reapareció en la puerta atractiva y nerviosa ella se acercó a él con las mejillas ruborizadas por la excitación y un brillo intenso en los ojos estaba deseando hacer esto dijo Justin quitándole el pasador mientras el cabello de Rachel caía sobre sus hombros enmarcando su rostro y él comprendió que no estaba simplemente cruzando una línea sino a punto de impulsarlos a ambos hacia un mundo en el que no habría vuelta atrás un mundo regido por la lujuria donde el amor no era más que un recuerdo distante ¿eres consciente de que no te amo? sí reconoció ella sorprendiéndolo aunque su voz era trémula y sus ojos se habían empañado nunca me enamoraré de ti no, no espero que lo hagas no tienes que hacer nada que no desees pero deseo hacerlo haz lo que quieras Justin sospechó que estaba tan excitada que apenas sabía lo que decía también él se acercaba rápidamente a un punto sin retorno cualquier esperanza de salvación se desvaneció Justin estaba perdido y comprendió al contemplar las pupilas dilatadas de Rachel que lo mismo le sucedía a ella capítulo 11 el teléfono estaba sonando cuando Rachel llegó a su casa esa tarde alrededor de las 7 corrió a contestar pensando que podía ser Justin ¿ah, sí? ¡Rash! ya estaba a punto de colgar Isabel ¿qué haces llamándome durante tu luna de miel? ah, no seas tonta Rachel no podemos estar en la cama todo el tiempo Rachel estuvo a punto de llorar ah, no es que no lo hayamos intentado creo que lo he dejado seco el pobre está echándose una siesta así que he aprovechado para llamarte y ver cómo andan las cosas en la casa ya he llamado a mis padres así que no vayas a echarme un sermón ¿cómo te va en el trabajo? bien ¿sigues llevándote bien con el cascarrabias? Justin no es un cascarrabias es serio simplemente en ese caso quizá no sea gay los gays nunca son serios Justin no es gay desde luego ¿en serio? ¿tienes información de primera mano sobre el asunto quizá? ¿no te lo he dicho? no consigo que me quite las manos de encima lo hemos estado haciendo en todas partes en la sala de juntas en el escritorio en el recibidor de pie sentados aunque todavía no lo hemos intentado de otras muchas maneras pero danos tiempo está bien está bien ya capté no no captas nada pensó Rachel con un estremecimiento cargado de erotismo te estoy diciendo la pura verdad pensaba también pero dejemos de hablar de mí ¿puedo saber dónde están ahora? en Hong Kong y nos encanta hay unas tiendas de ropa fantástica he sido muy traviesa y me he comprado un guardarropa nuevo pero ya conoces a Rafe le gusta que me ponga ropa sexy y la que tengo en casa es demasiado discreta puedes quedártela si quieres ¿como toda? toda la que dejé ahí siempre y cuando te la pongas ese es el trato tienes que ponértela incluso para ir al trabajo ya va siendo hora de que tires esos espantajos trajes negros seguro que tu jefe podrá soportarlo ¿estás segura Isabel? totalmente de hecho puedes quedarte con todo lo que hay ahí bolsos, joyas, maquillaje productos de belleza lo que encuentres yo ya no voy a necesitarlo he comprado de todo hasta vestidos de premamá para cuando empiece a tener barriga ay estoy deseando volver a casa para enseñártelo todo ¿cuándo vuelven exactamente? el sábado de la semana que viene el avión llega a eso de las 9 te llamaré cuando estemos en casa de Rafe para que vayas a cenar con nosotros esa noche ¿te parece bien? me parece perfecto oh oh será mejor que cuelgue Raj el amo y señor empieza a despertarse bueno no hagas nada que yo no hiciera hasta que regrese tranquila sea lo que sea que estés haciendo con Rafe yo estoy haciendo mucho más con Justin mucho mucho más en su mente relampagueó una imagen de sí misma haciendo el amor con Justin era un recuerdo perfecto jamás dejaría de acostarse con él era suya podía admirarla desearla cuando quisiera abrazarla y sí hacerle el amor pero no casarse con ella recordó y esto hizo que el corazón se le encogiera al pensar en eso pero no le impidió correr hasta el armario empotrado de Isabel a ver que se pondría para Justin al día siguiente vio un traje color crema que le gustó mucho entonces se desnudó y se lo probó se complació al ver que le quedaba bien una sorpresa teniendo en cuenta que era mucho más delgado de cintura y de caderas que Isabel se despojó del sujetador y volvió a probárselo sin sujetador la blusa le apretaba menos Rachel se acercó al espejo para mirarse y se veía bastante sexy hizo una mueca contempló su provocativo perfil que delataba a gritos la falta de sujetador y su estado constante de excitación se atrevía a llevar la blusa así se atrevería a quitarse la chaqueta oh sí admitió mientras otra oleada de calor recorría su cuerpo se atrevería después de aquel día se atrevería a todo capítulo 12 Justin alzó la mirada hacia el reloj del despacho por enésima vez aquella tarde eran casi las 5 el pulso se le aceleró al pensar que pronto podría dejar de fingir que trabajaba y hacer lo que había deseado desesperadamente durante todo el día acostarse con Rachel la mera idea hacía que la sangre le hirviera todo el cuerpo no obstante otro pensamiento menos feliz se deslizó en su mente era viernes otra vez durante los dos días siguientes no vería a Rachel en absoluto así lo había dispuesto Justin nada de verse los fines de semana fuera del horario de oficina nada de salir juntos ni de cenar fuera el fin de semana anterior había sido casi insoportable sin ella el siguiente sería probablemente peor Justin decidió retenerla consigo hasta más tarde de lo habitual esa noche a ella no le importaba disfrutaba con todo lo que hacían tanto como él cosa que aliviaba en cierta medida la conciencia de Justin si en algún momento percibía que estaba haciendo daño a Rachel en cualquier aspecto tendría que poner fin a la situación pero podría hacerlo le preguntó su conciencia esa era la cuestión ya le resultaba difícil estar sin ella durante dos días la perspectiva de no volver a tener relaciones sexuales con Rachel nunca más era algo en lo que prefería no pensar otra mirada al reloj le indicó que habían dado al fin las cinco su corazón se aceleró ya era la hora Rachel levantó la cabeza con un jadeo ahogado cuando Justin abrió la puerta del despacho de golpe justo al dar las cinco había fingido trabajar sin fijarse en el reloj pero eso era todo puro fingimiento vivía esperando ese momento cada día todas las tardes a las cuatro y media se levantaba cerraba con llave e iba al aseo para prepararse durante la última media hora había estado allí sentada con las bragas guardadas en el cajón superior del escritorio y sin ropa interior los ojos de ambos se encontraron y ella sintió que todo el mundo se desvanecía y solo existía Justin entra Rachel dijo él tenso ella notó que las piernas le pesaban como si fuera de plomo mientras se levantaba de su mesa y caminaba como un robot hacia el despacho de Justin era una máquina de emociones la velocidad con que él le subió la falda y la sentó sobre la mesa dejó a Rachel sin aliento dejaron de ser personas parecían dos animales salvajes devorándose el uno al otro Rachel tenía un montón de sentimientos a flor de piel fue entonces cuando se echó a llorar Capítulo 13 creí que habías dicho que nunca me llevarías a cenar comentó Rachel con curiosidad y algo más en su voz ¿era esperanza acaso? ver como Rachel se deshacía en lágrimas después del episodio de la mesa había hecho que Justin olvidase sus deseos egoístas y reflexionara sobre lo que había estado haciendo no era estúpido ni un desalmado aunque hubiese actuado como tal no tardó mucho en comprender que una mujer con la sensibilidad y valores que Rachel sería capaz de entregarse al sexo indefinidamente sin que sus sentimientos y su conciencia acabaran involucrándose afirmó que se encontraba bien y que solía llorar después de hacer el amor pero nunca había llorado con anterioridad de modo que él había consolado lo mejor que pudo y después anunció que se moría de hambre y que no podía seguir hasta que hubieran comido añadiendo que deseaba tomar una cena decente acompañada de un buen vino es cierto lo que dije pero las cosas cambian creí que había llegado el momento de que habláramos era pánico lo que se reflejaba en los ojos de ella miedo de qué de que se terminaran sus secciones de sexo de que cambiaran las reglas del acuerdo tal vez a Rachel le gustaban las cosas tal y como eran tal vez se hubiera hecho tan adicta a su cuerpo como él al de ella quería dejarlo se dijo Rachel a cielos no podría soportar que hiciera tal cosa lo cual resultaba perverso pensándolo bien pero guardó silencio espero a que Justin dijera lo que tenía que decir no podemos seguir así Rachel ¿por qué no? mira ha sido fantástico debo reconocerlo la fantasía de cualquier hombre hecha realidad pero veo que existe peligro de que las cosas se compliquen ¿en qué sentido? he hecho todo lo que me has pedido sí desde luego que lo has hecho disculpa un momento mientras pido el vino Rachel se quedó allí sentada aturdida oyendo las voces de Justin y del camarero como si fuesen murmullos distantes Rachel ¿qué? el camarero ya se ha ido así verdad lo cierto Rachel es que no quiero continuar con lo que hemos estado haciendo sí ya lo había deducido quiero probar algo más normal Rachel alzó la cabeza rápidamente con los ojos abiertos como platos sé que dije que no deseaba tener una relación seria contigo y en aquel momento hablaba en serio hasta cierto punto sigue siendo cierto el amor y el matrimonio no figuran en mi agenda así que no quiero darte ninguna falsa esperanza al respecto pero deseo que formes parte de mi vida Rachel no solo como mi secretaria no solo para tener relaciones sexuales quiero salir por ahí contigo y sí llevarte a mi casa de vez en cuando mis fines de semana son terriblemente solitarios el último fue insoportable el mío también así que he pensado que si quieres podemos intentar tener una relación de ese tipo me gustaría mucho lucho a ella para no llorar no puedo prometerte que no te devoraré de vez en cuando en la oficina no me importará se supone que no debes decir eso y que se supone que debo decir que te negase sería un buen principio no aceptas bien una negativa reconozco que no sobre todo en lo referente a ti pero lo cierto es que no está bien que lo hagamos encima de mi mesa cada vez me cuesta más concentrarme para trabajar pobre Justin tu tono no parece muy conmiserativo no lo es me creería si te dijera que en realidad me siento un poco culpable pero no lo suficiente como para dejarlo no, no hasta ese punto la llegada del vino concedió a Rachel unos momentos para paladear su felicidad Justin tal vez no le hubiese ofrecido el mundo pero ser su amiga especial constituía una mejora considerable con respecto a su papel de esclava sexual el vino está delicioso puedo ¿puedo hablarle a Isabel de lo nuestro? si quieres sí pero preferiría que no le menciones lo que hemos estado haciendo estas dos últimas semanas cielos de eso no pensaba hablarle ¿has disfrutado de lo que hemos estado haciendo Rachel? ¿cómo puedes preguntarme eso? ella se sonrojó ¿sabes que sí? tus lágrimas de esta noche ¿me has dicho la verdad sobre ellas? Rachel tragó saliva y miró a Justin directamente a los ojos ¿por qué iba a mentirte? temí que pensaras que podías estar enamorada de mí en absoluto confieso confieso que me disgusté un poco porque no me besaste primero te limitaste a bueno ya sabes Justin hizo una mueca tienes razón fue algo imperdonable por mi parte pero me niego a cargar con toda la culpa ese perfume que llevas hoy debería estar prohibido por la ley simplemente no pude esperar Rachel tomó nota mental de comprar un frasco grande de aquel perfume si no podía tener el amor de Justin al menos podía asegurarse su lujuria sexual bueno ¿y cuándo será nuestra primera cita? es esta ah sí claro ¿y dónde iremos después de cenar? había pensado llevarte a mi casa para que pases allí la noche si quieres claro me gustaría mucho tengo alquilado un apartamento en Kirribilí no quise adquirir ninguno en propiedad porque planeo montar mi empresa fuera de la ciudad me gustaría comprar un edificio de dos plantas e instalar mi vivienda encima de la oficina detesto el tiempo que pierdo yendo y viniendo del trabajo sé lo que quieres decir a mí me pasa lo mismo ¿y cómo es tu apartamento en Kirribilí? muy moderno pero un poco frío no le iría mal un poco de color está decorado en tonos neutros entonces se parece a la casa en la que vivo todos los colores son crema y pastel prefiero tonos más cálidos y acogedores por eso me gustaría tener una vivienda propia aunque fuese pequeña podría decorarla a mi gusto colocar montones de cuadros interesantes en las paredes y muchos adornos como la casa de madre apenas hay espacio libre en las paredes o en los muebles es una fanática del coleccionismo un día de estos te llevaré para que veas su colección de teteras ¿insenúas que vas a contarle a Alice lo nuestro? ¿hay algún motivo por el que quieras mantener nuestra amistad en secreto? no supongo que no pero ya sabes cómo son las madres podría empezar a pensar que nos casaremos algún día no me preocupa que lo pueda pensar debería conocérmelo bastante bien como para saber que eso jamás sucederá y ahora ¿por qué no vas pensándote en lo que quieres cenar? ya viene el camarero tomó la carta Rachel se alegró de hacer lo mismo sabiendo que en su cara debía de reflejarse la consternación que le produjo aquel brusco comentario acerca de que jamás se casaría aún así se repetía a sí misma que tal vez un día Justin olvidará a su ex esposa y se enamorará de ella Justin sería un padre maravilloso y ella adoraría la oportunidad de ser una madre maravillosa bueno ¿qué es lo que quieres? preguntó Justin alzando la mirada a ti pensó ella con una punzada de dolor en el corazón solo a ti capítulo 14 Rachel se despertó a media mañana con el resplandeciente sol que entraba por la ventana del dormitorio le llegó un olor a café recién hecho Justin no estaba a su lado en la cama pero podía escucharlo silbando en alguna parte parecía feliz y ella también lo era relativamente cuando Justin la llevó a su apartamento después de la cena se mostró increíblemente tierno y le hizo el amor increíblemente dulce después la había acunado en sus brazos hasta que se durmió y ahora estaban desayunando juntos cielos el desayuno en la cama esto tiene una pinta estupenda normalmente tomo café y tostadas ¿qué vas a desayunar tú? ya he desayunado respondió Justin sentándose en el borde de la cama tenía un aspecto magnífico se dijo ella pese al cabello despeinado y la oscura barba de un día que le cubría el mentón seguro que tú no has tomado un desayuno tan abundante claro que sí y lo devoré en dos bocados y ahora voy a disfrutar viéndote comer necesitas engordar un poco cariño ¿crees que estoy demasiado delgada? no hasta el punto de no resultar atractiva y lo sabes pero tampoco te sobran kilos pero si engordo no podré utilizar mi precioso guardarropa nuevo mis pechos crecerán me ocurre siempre que gano peso no hay nada malo en que los pechos de una mujer engordan un poco aunque tú ya los tienes generosos lástima que el peso extra que yo gano no vaya allí donde más falta hace normalmente se me acumula en el vientre ¿cómo puedes decir eso? si no te sobra ni una gota de grasa tendrías que haberme visto hace año y medio era el típico fondón con panza de bebedor de cerveza no te creo tienes el mejor cuerpo que he visto jamás en un hombre con unos abdominales envidiables y desde luego no te hace falta ningún centímetro en esa otra parte lo que tienes es más que suficiente para mí le estás haciendo un verdadero favor a mi ego ¿sabes? lo contrario que su ex esposa se dijo Rachel Justin permanecía mirándola te está gustando ¿eh? estoy preparando un café muy especial para después si sabe tan bien como huele me sentiré en el paraíso eso mismo pensaba yo de ti ayer pienso comprar un frasco grande de ese perfume hoy mismo el gimio oh sádica le digo la sartén al caso ahora ya sabes cómo me sentía a diario en esa oficina esperando a que 10 en las 5 solo un sádico establecería una regla ¿sí? créeme la cosa era mucho más dura para mí y hago énfasis en lo de dura con suerte ambos podremos dominarnos un poco mejor en el trabajo si pasamos juntos todas las noches ¿todas las noches? parpadeó sorprendida ¿es excesivo para ti? me temo que sí hay ciertas cosas personales que las mujeres debemos hacer de vez en cuando ¿sabes? además cuando Isabel regrese quiero pasar algo de tiempo con ella es mi mejor amiga al fin y al cabo esta noche cenaré con ella y con su marido Rafa tiene una casa en Paddington es fotógrafo comprendo dijo él desanimado puedes venir si quieres en serio naturalmente no podría ocultarle lo nuestro a Isabel es más ni se me ocurriría intentarlo pero no les importará tener un invitado más a su mesa y no estarán cansados tratándose de su primera noche en casa después de la luna de miel seguramente habrán volado en primera clase y se habrán pasado todo el viaje durmiendo Isabel insistió pero lo consultaré con ella cuando me llame eso me recuerda que debo regresar a casa para guardar su llamada y cambiarme de ropa yo te llevaré cielos quieres decir que tienes coche creí que sobrevivías gracias a los trenes y los taxis y tanto que tenía coche un bonito modelo de color azul marino aunque no llamativo en exceso era más bien de tipo familiar con suficiente espacio para dos adultos y dos niños aparcaron delante de la casa de Turramura poco después de la una Justin acompañó a Rachel al interior tal como ella había esperado y acabaron en la cama como había previsto y eso que había decidido darle facilidades pero le resultó difícil resistirse una vez que él empezó a besarla aún estaban en la cama cuando Isabel llamó algo después de las tres sí rach eres tú sí sí soy yo Justin estate quieto tengo que hablar con Isabel ese ruido de fondo es la televisión o estás hablando con alguien pues estoy hablando con alguien oh con quién Rachel le dio Justin una juguetona patada y él se rió antes de levantarse de la cama ay parece que se trata de un hombre así es ay cielos no me digas que te has echado un novio podría ser ¿quién? Rafe, Rafe Rachel tiene novio ¿dónde lo conociste? ¿cómo es? ¿te has acostado con él? Rachel no pudo evitar sonreír lo conocí en el trabajo es guapísimo y sí me he acostado ya con él oh vaya es una noticia fenomenal ¿qué edad tiene? treinta y pocos ¿y por lo visto trabaja en AWI? sí ¿cómo es? alto, moreno guapo ¿qué tal se porta en la cama? ¿a su lado Eric es una nulidad? ¿soltero o divorciado? divorciado oh qué lástima en fin no se puede tener todo supongo ¿y Casanova tiene un nombre? pues Justin McCarthy el silencio duró segundos en el otro extremo del hilo telefónico ¿Justin McCarthy? ¿tu jefe? te estás acostando con tu jefe con tu jefe que obviamente no es gay pero sí un paranoico ah pues sí pero ¿por qué? ¿cómo? ¿y cuándo? por el amor del cielo Rachel hizo lo que pudo para explicarle las circunstancias que los indujeron a acostarse la primera vez así como el rumbo que había tomado su relación también le habló de Justin te estás exponiendo a más sufrimiento cariño dijo Isabel puede puede que no en cualquier caso es mi decisión es cierto es un hombre muy bueno de verdad Rachel estaba hablando así con su amiga aprovechando que Justin estaba en el baño tendré que creer tu palabra no, no tendrás que hacerlo si me dejas que lo lleve a la cena esta noche podrás juzgarlo por ti misma ¡qué buena idea! prométeme que no será sarcástica ¿quién yo? sí, tú doña mosquita muerta a veces tienes una lengua muy afilada haré lo posible por mantenerla envainada menos mal ¿dónde está el hombre tono ahora mismo? en la ducha me alegro porque hay algo que quiero decirte ¿a qué? vamos no te elices ese tono conmigo señorita alguien tiene que mirar por ti y ese alguien soy yo te conozco Rash probablemente crees que amas a ese hombre pero dudo que mucho sea así acabaste con él de rebote tras encontrarte con Eric de ese modo y has estado muy sola y la soledad puede impulsar a una chica a hacer estupideces por lo que parece tu jefe también se ha sentido muy solo por no hablar del golpe que se llevó con lo de su mujer pocos hombres pasarían por su semejante experiencia sin quedar marcados ¿cómo sabes que no está llevando a cabo una especie de venganza retorcida haciendo contigo lo que imagina que Khartoums hace con su esposa ¿has pensado en eso? sí y no va con su carácter es demasiado decente para eso decente leyendo entre líneas he deducido que ha estado acostándose contigo en la oficina no se me ha olvidado esa pequeña broma que hiciste en la última llamada solo que no era una broma era la verdad más o menos pero las cosas han cambiado habrá cambiado el escenario del crimen pero nada más probablemente teme que lo demandes por acoso sexual en el trabajo si sigue haciéndotelo encima de la mesa solo está siendo previsor al final se aburrirá de ti y te dará la patada Justin no es así de modo que si estás enamorado de él lo amo de acuerdo ay por el cielo chica puede tratarse de una lujuria incluso por tu parte ¿cómo te pasó a ti con Rafe? eso era distinto ¿en qué? distinto simplemente espera a conocer a Justin luego dirás si sigues pensando lo mismo está bien eso haré capítulo 15 Rachel Rachel sabía que Isabel estaba en la cocina chismorreando con Rafe de Justin y de ella pero nada de lo que diría su amiga le impediría proseguir su relación con Justin cuanto más tiempo pasaba con él más lo amaba era todo lo que jamás había sido Eric amable considerado cariñoso Rachel se había asombrado al ver lo conversador que se mostró durante la cena con personas a las que no había conocido hasta entonces era evidente que a Rafe le caía bien y también a Isabel si dejaba solo a un lado sus prejuicios lo suficiente como para reconocerlo me caen bien tus amigos digo a Justin mientras esperaban sentados solos en la mesa el café y me gusta mucho su casa seguramente comprarán una mayor cuando nazca su hijo ¿están esperando un hijo? ¿no te lo había dicho? sí Isabel ya estaba embarazada antes de la boda pero no se casaron por eso lo planearon así mejor dicho Rafe lo planeó Isabel no pensaba casarse en absoluto pero quería tener un hijo ay cielos no me estoy explicando nada bien es un poco complicado eso parece intentaré explicarte lo mejor veamos hace unos cuantos meses Isa decidió tener un hijo mediante inseminación artificial para criarlo sola porque estaba cansada de conocer a hombres poco adecuados ya me entiendes hombres que no sirven para ser padres o maridos ya había intentado casarse guiándose por la cabeza y no por el corazón y se comprometió con un arquitecto encantador que tenía la misma idea pero dos semanas antes de que se casaran él se enamoró locamente de otra chica y suspendió la boda más o menos en esa época un par de meses antes en realidad Isabel conoció a Rafe Rafe iba a ser el fotógrafo de la boda ella se sintió atraída por él desde la primera vez que se vieron no, no me estoy quedando corta Rafe le gustaba con locura tanto que cuando se enteró de que estaba soltero y sin compromiso lo invitó a ir con ella al viaje de luna de miel que ya estaba reservado y pagado simplemente para disfrutar de unos días de sexo sin ningún tipo de ataduras Rafe como es lógico aceptó lógico digo Justin con voz risueña si claro que hombre no habría aceptado Isabel es una mujer despampanante resumiendo Rafe se enamoró de ella durante la aventura no le gustaba la idea de que Isabel tuviera un hijo sola así que se propuso dejarla embarazada deliberadamente sin que ella lo supiera esperando que de ese modo se casara con él y como rayos la dejó embarazada sin que ella lo supiera supongo que manipuló los preservativos una maniobra muy audaz si uno puede volverse muy audaz cuando está enamorado supongo cuando desea algo con desesperación supongo que si deseabas tener hijos cuando estabas casado Justin que él la miró fijamente un segundo como si no supiera de que estaba hablando ah si si y mandy también hasta que podemos hablar de otra cosa por favor en ese momento Isabel y Rafe regresaron con el café lo cual fue una bendición la intuición de Isabel no obstante pareció captar que pasaba algo dirigió a su amiga una mirada ceñuda y fugaz Rachel negó con la cabeza y esbozó una sonrisa de disimulo todavía no me has enseñado todas esas cosas tan bonitas que compraste en Hong Kong eso le estaba diciendo yo a Isabel comentó Rafe ¿por qué no suben el café al cuarto y las ven? Justin y yo nos quedaremos aquí y hablaremos de asuntos de hombres trato hecho ver a dos machos arrogantes y autosuficientes intercambiando comentarios machistas no es mi idea de pasar un rato divertido vámonos Rachel dijo Isabel y ambas amigas subieron las escaleras entre risas después de entrar en el dormitorio Isabel cerró la puerta y se volvió hacia su amiga ¿qué pasó ahí fuera? estaban felices como pardices cuando Rafe y yo nos fuimos a la cocina a preparar el café y cuando regresamos estaban muy tensos le dije que Rafe y tú estaban esperando un hijo y después cometí la estupidez de preguntarle si había deseado tener hijos cuando estaba casado ¿la estupidez? ¿qué tiene de estúpido una pregunta tan normal? francamente Rachel ¿no te estarás convirtiendo en una de esas chicas tímidas que temen preguntarles a sus novios cualquier cosa sobre su pasado o sobre el futuro ya puestos? yo por lo menos quiero saber cuáles son sus intenciones con respecto a ti quiere que sea su amante su secretaria y su amiga pero no necesariamente en ese orden de prioridad no quiere que sea su esposa ni obviamente la madre de sus hijos no me ama tampoco quiere volver a casarse me lo dijo así de claro ha sido muy sincero conmigo y no tengo derecho a interrogarlo ni a intentar cambiar la situación oh Rachel todo eso son tonterías no, no son tonterías me he metido en esta aventura con los ojos bien abiertos sé lo que hay Justin no desea mi amor desea mi amistad mi compañía y mi cuerpo ¿y tú puedes soportar eso? de momento sí eso no significa que no tenga otros planes a largo plazo no me estoy sacrificando amo a Justin más de lo que amé a Eric y pretendo casarme con él algún día caray esa sí es mi vieja Rachel bueno ¿y qué piensas hacer? ¿quedarte embarazada a Dreddy al cabo de un tiempo? ¿estás loca? esa estrategia jamás daría resultado con Justin todavía no ha olvidado a su esposa espero que lo haga con el tiempo sin embargo el tiempo cura todas las heridas ¿sabes? no todas algunas personas las heridas se les gangrenan tú tardaste años en olvidar a ese canalla cuando Justin esté listo para quitarse de la cabeza a la fulana de su ex pueden ser demasiado mayores para tener hijos no esperes arriesgate quédate embarazada y ya veremos qué sucede eso les dio resultado a Rafa y a ti Isabel ¿por qué se aman? Justin no se casaría conmigo en estos momentos y no quiero ser una madre soltera deseo que mi hijo lo tenga todo dos padres que lo aman y que se aman mutuamente ¿estás segura de que no te ama? ¿eh? ¿a qué estás jugando ahora Isabel? simplemente miro la situación desde otro ángulo para ser sincera si no conociera la historia personal de Justin habría jurado que está loco por ti ¿lo crees de veras? se ruborizó Rachel sin ninguna duda puede ser que está muy enamorado de ti pero ni él mismo se da cuenta de ello refertar dos siglos en darse cuenta en que me amaba así que dime una cosa Justin piensa hablarle a su madre de ti o quiere mantenerlo de ustedes en secreto es curioso que lo pregunte ¿sabes? creí que querría mantener nuestra aventura en secreto pero ya le ha dicho a Alice por teléfono que iremos a almorzar a su casa mañana por lo visto almuerza con su madre prácticamente todos los domingos vaya 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 es una buena noticia una magnífica noticia de hecho a mí también me lo pareció tenemos motivos para tener esperanza ¿eh? sí sí Isa pero ya está bien de hablar de Justin quiero ver lo que has traído de Hong Kong Capítulo 16 ¿en qué estás pensando? preguntó Rachel en tono soñador se hallaban juntos en la cama tras haber cenado con Isabel y Rafe y tras haber hecho el amor ambos estaban tendidos boca arriba mirando el techo Justin no respondió inmediatamente ¿cómo iba a decirle que estaba pensando en que si ella no tomase la píldora podrían haber concebido un hijo juntos? o lo que era más sorprendente que deseaba que fuese el caso desde que Rachel le contó cómo Rafe había dejado embarazada a Isabel premeditadamente para que se casara con él a Justin se le había pasado por la cabeza los más increíbles pensamientos sabía que no amaba a Rachel rayos cómo iba a amarla si todavía amaba a Mandy y sin embargo allí estaba deseando que fuese la madre de su hijo y tal vez su esposa estaría perdiendo la cabeza o había sido la pregunta que Rachel le hizo aquella noche lo que le hizo comprender lo mucho que deseaba tener hijos perder a la mujer que amaba no significaba perder también la oportunidad de tener su propia familia ¿verdad? llevarla a almorzar a casa de su madre sería un excelente primer paso pero sería solo el primero de muchos hasta ese momento Justin no había comprendido lo audaz que podía ser cuando deseaba algo o lo implacable Rachel querida no te ofendas con el comentario pero estás absolutamente espléndida casi no puedo creerlo exclamó Alice poco después de abrirles la puerta principal he mejorado mucho desde la última vez que me viste ¿verdad? se acabaron los horribles trajes negros y Justin cariño dijo Alice observando a su hijo de arriba abajo tú también pareces 10 años más joven sea lo que sea que están haciendo Rachel no lo dejes mamá por favor oh vamos no te hagas el mojigato conmigo sabes que no lo soporto me recuerda a tu padre que no era nada mojigato de puertas adentro simplemente le gustaba aparecerlo delante de los demás pero pasen iremos a la terraza de atrás tengo preparado un espléndido almuerzo con dos magníficas botellas de vino de tal padre tal hijo susurró Rachel a Justin cuando él la tomó del brazo y la guió por el largo pasillo central compórtate o esta noche cuando volvamos a casa me las pagarás ella le dirigió una mirada descarada ¿en serio? estoy deseándolo tiene un poco de decoro estamos en casa de mi madre ¿qué están cuchichando? le estaba diciendo a Justin lo mucho que me gusta tu casa eso me recuerda mamá que debes enseñarle a Rachel tu colección de teteras más tarde le gusta la cerámica y los adornos oh espléndido la llevaré a unas cuantas subastas verás lo bien que lo pasamos salieron a una soleada terraza de estilo italiano con una pérgola cubierta de parras y grandes baldosas de terracota en la mesa había preparado un almuerzo suficiente para alimentar a todo un ejército con toda clase de ensaladas y mariscos y dos botellas de vino blanco ya abiertas metidas en neveras portátiles iré a sacar el pan del horno sirve el vino a Justin no quiero que coman con prisa pero han pronosticado una tormenta hoy y temo que pueda estropearlo todo hacía tiempo que no salía el sol por eso quise aprovechar y servirnos el almuerzo en la terraza Alice se marchó rápidamente mientras Rachel admiraba abiertamente el enorme patio con su gran extensión de césped y sus pulcros macizos de flores fuiste afortunado al poder disfrutar de un patio así de pequeño mis padres vivían en un apartamento en la ciudad y estaban muy volcados en sus carreras a menudo me sentía desplazada no me extrañó que me enviasen a un internado con frecuencia les estorbaba naturalmente lamenté mucho que se muriesen pero hasta que viví con Letty no descubrí la clase de amor y de atenciones que un niño aprecia Letty me quería siempre estaba allí para ayudarme por eso no pude dejarla en la estacada cuando me necesitaba eres una de esas personas que jamás dejarían a alguien en la estacada una persona especial he tenido suerte al haberte encontrado Rachel le alzó la barbilla y la besó con tanta ternura que a ella se le hizo un nudo en la garganta ¿era un beso de amor? ¿era posible que su deseo se hubiese hecho realidad tan rápidamente? se separaron al oír el carraspeo de Alice pero Rachel no se sintió avergonzada en absoluto era demasiado feliz Alice también parecía contenta tal vez albergaba las mismas esperanzas que Rachel Rachel no tuvo la oportunidad de averiguarlo hasta que hubieron acabado de almorzar mientras Justin se retiraba al salón para ver un torneo de golf en la tele Alice condujo a Rachel al cuarto de estar con el pretexto de enseñarle su famosa colección de teteras la conversación no obstante pronto derivó de las teteras a cuestiones más personales ¿te ha hablado de Mandy? no quiere hablar de ella ni de su matrimonio típico su padre era igual jamás hablaba de cuestiones sentimentales ni de heridas del pasado ¿amas de verdad a mi hijo Rachel? ¿o se trata de solo una aventura de conveniencia? lo amo con todo mi corazón pero no me atrevo a decírselo Justin me dijo desde el principio que no deseaba mi amor solo mi compañía ¿así llaman los mojigatos al sexo hoy en día? ¿compañía? tampoco me atrevo a preguntarle nada de Mandy aunque sé por qué lo dijo por Cardstum pero ignoro el motivo solo puedo hacer conjeturas comprendo bien ya que él no te cuenta lo que ocurrió lo haré yo esa zorra cruel no merece otro hombre le dijo a mi hijo que lo dejaba y se iba con otro hombre porque ya no le resultaba atractivo físicamente solo porque había engordado unos cuantos kilos en ese tiempo era corredor de bolsa y trabajaba de una forma atroz solo para darle a ella todos sus caprichos el trabajo sedentario y la comida basura que comía sumados a la falta de ejercicio hicieron que ganara unos kilos pero no estaba gordo ni mucho menos aún así eso fue lo que ella le dijo el día que lo dejó que estaba gordo y fondón y que además era un hombre aburrido también se quejó de su vida sexual pero acaso tenía Justin tiempo para diversiones cuando se estaba matando a trabajar para ganar dinero aunque mi hijo jamás podría haber sido lo suficientemente rico para ella como lo era Cardstum ella quiso justificar su abominable conducta y para ello sacrificó la autoestima de Justin lo que le hizo fue perverso absolutamente perverso pobre Justin sí quedó destrozado sus únicos refugios eran el trabajo y el ejercicio cielos Alice estoy loca por él en cuanto a Mandy debía de ser muy estúpida para no saber apreciar lo que tenía eso era lo más extraño sinceramente yo creía que si lo apreciaba parecía amar a Justin cuando se casaron y siempre dijo que tendría hijos en cuanto gozaran de una situación económica estable la verdad es que cuando hizo lo que hizo quedé tan sorprendida como Justin no parecía de esa clase de chicas aunque obviamente sí es una zorra cazafortunas de verdad es tan guapa debo admitir que es una mujer deslumbrante y verdaderamente encantadora de eso no hay duda no me extraña que un tipo como Cardstum se fuese detrás de ella lo que sí me sorprende es que la consiguiera no obstante Mandy pensaba que Tooms dejaría a su mujer para casarse con ella y estaba muy equivocada realmente pero Justin sí se casará contigo ¿por qué lo dices? porque estaría loco si no lo hiciera y mi hijo no está loco espera y verás supongo que no le has dicho que lo amas no ¿por qué? ¿crees que debería decírselo? todavía no a los hombres les gusta pensar que el amor y el matrimonio son ideas completamente suyas tiene que ver con el ego masculino y hablando de egos masculinos creo que deberíamos reunirnos con Justin antes de que se sienta desatendido ambas mujeres se reían mientras entraban al salón y el ego masculino que estaba viendo cosas de hombres en la tele les mandó a guardar silencio capítulo 17 Rachel insistió en que Justin la dejara en su casa tras el almuerzo con Alice tengo ropa que lavar y otras cosas que hacer para organizarme de cara a la semana próxima seguro que tú también Justin suspiró y luego se fue a la mañana siguiente Rachel se alegró de haberse mostrado firme el día anterior y se alegró a leer el periódico mientras iba en tren hacia el trabajo Tom's huye de Australia rezaba al titular magnate envuelto en escándalo financiero los detalles eran un poco vagos pero al parecer Carl Stoom había ido finalmente a la quiebra como muchos pronosticaban arrastrando a un montón de acreedores e inversores consigo según insinuaba el autor del artículo solamente su compañía había quebrado Tom's probablemente seguía poseyendo una enorme fortuna personal dinero que había desviado hacia bancos suizos y otras empresas anónimas se había fugado durante el fin de semana sin su familia ¿habría dejado también atrás a su querida? se preguntó Rachel o Mandy se habría fugado con el magnate caído en desgracia ¿cómo Justin reaccionaría a la noticia? cuando llegó al trabajo él ya se encontraba en su despacho y con la puerta cerrada a Cali Canto ella dejó el periódico encima de la mesa y procediendo a prepararle la habitual taza de café resuelta a actuar con naturalidad cuando todo estuvo listo llamó brevemente a la puerta y entró Justin estaba sentado ante su mesa con la nariz pegada al periódico de la mañana ¿qué te parece lo de la quiebra de Carlston? leí la noticia mientras venía ha salido en todos los periódicos cuando él alzó la mirada no parecía preocupado solo un poco distraído no podía haberle ocurrido a un tipo más agradable aunque supongo que en realidad no está arruinado esa gente nunca se arruina del todo quizá no pero los medios lo acosarán allí donde vaya no tendrá una vida feliz compadezco a la gente que trabaja para él la gente que trabaja con Tom's está cortada por el mismo patrón si te acuestas con perros luego no te quejes y te levantas lleno de pulgas el timbre del teléfono le dio una buena excusa para salir del despacho de Justin antes de decir algo que podría lamentar más tarde Rachel se alegró de que la puerta estuviera cerrada era Alice que había oído la noticia de Tom's en un programa de televisión matinal no mencionaron nada de Mandy no Mandy siempre se mantuvo en la sombra como está Justin es difícil decirlo quieres que te pase con él cielos no o simplemente tenía curiosidad por saberlo también quería decirte de nuevo que ayer estabas guapísima Rachel gracias Alice y deja que yo te diga que serviste un almuerzo fantástico seguro que no querías cebarme un poquito bromeó Rachel mientras la puerta que comunicaba con el pasillo se abría y la mujer más impresionante que había visto jamás entraba en la oficina parecía una de esas mujeres que salían en las revistas del corazón tenía una larga melena rubia unas piernas más largas aún un cuerpo sacado de una revista sensual esto Alice tengo que colgar acaba de llegar alguien dijo tratando de no mostrarse trastornada como había empezado a sentirse no era alguien cualquiera por supuesto era ella la zorra cruel cruel pero increíblemente bella ¿puedo ayudarla en algo? preguntó Rachel con un tono gélido mientras en su interior pugnaban el odio y el miedo con razón Justin no la había olvidado ¿qué mujer podía compararse con aquella diosa de oro? aunque la verdad era que iba vestida como una prostituta de lujo con una minifalda una chaqueta de piel ceñida brazaletes en cada brazo pendientes y varios colgantes uno de los cuales se perdía en el interior de su exagerado escote me han dicho que esta es la oficina de Justin McCarthy ¿es correcto? dijo con su voz cargada de erotismo ¿sí? ¿y usted es? Mandy Mandy McCarthy la ex mujer de Justin y tú debes ser su nueva secretaria Rachel se tensó ¿sí? así es comprendo ¿sí? comprendo ¿es a Justin ahí dentro? preguntó mientras caminaba hacia la puerta de Justin no puede entrar ahí dijo Rachel levantándose de inmediato ¿te equivocas cielo? puedo y voy a entrar por favor no montes una escena necesito hablar con Justin a solas y no dispongo de mucho tiempo si le dices algo que pueda hacerle daño te te mataría Mandy se echó a reír ¿sabes? creo que serías capaz de hacerlo ¿qué suerte tiene Justin? dijo y entró en la oficina Rachel se desplomó de nuevo en su silla con la cara pálida y temblando Justin se llevó una sorpresa mayúscula cuando la puerta se abrió y Mandy entró en su oficina ¿pero qué? musitó levantándose automáticamente lamento haberme presentado así Justin no creo que esto le guste mucho a tu amiguita de allá afuera pero cuando me haya ido puedes decirle que no supongo ninguna amenaza para su relación ¿relación? dijo Justin desconcertado no te molestes en negarlo Charlotte me lo contó todo no tengo intención ninguna de negarlo parece muy agradable mucho más agradable que yo Justin no podía apartar los ojos de ella de su forma de andar de su aspecto no era la mujer que él recordaba Mandy jamás se habría vestido así ni habría caminado de esa manera parecía una fulana una fulana cara sí pero una fulana al fin y al cabo no te robaré mucho tiempo salgo para el aeropuerto enseguida voy a reunirme con Carl en el extranjero no me preguntes dónde ni te muestres tan sorprendido debes de haber leído el periódico así que sabrás que me marcho con él ¿te importa si me siento? esos tacones altos son un suplicio pero a Carl le gusta que me los ponga dice que le excitan mucho Justin se reclinó en su silla estupefacto Mandy había mal interpretado el motivo de su sorpresa pero eso no importaba lo importante era que no sentía lo que había creído que sentiría si volvía a cruzarse con ella no sentía nada rayos ni siquiera era capaz de sentir odio al mirar a aquella desconocida que estaba sentada delante de él no veía ninguna semejanza con la mujer a la que había amado antaño había sido una persona hermosa por fuera y por dentro ahora era exactamente lo que aparentaba una furcia lo único que Justin sentía era confusión y curiosidad que había visto en car tomes para convertirse en una mujer así por él por qué mendi pregunta Justin es lo único que quiero saber por qué por qué creí que eso era evidente amo a ese hombre así de simple a mí no me parece tan simple estabas enamorado de mí y de buenas a primeras lo amas a él cómo puedes querer a un tipo como tomes es un canalla en todos los sentidos car no es mala persona tú no lo conoces como yo es cierto no sigue las mismas reglas que los demás pero es el hombre más excitante que he conocido en mi vida no no puedo vivir sin él Justin iré a donde él quiera que vaya seré lo que él quiera que sea haré lo que él quiera que haga Justin se sintió horrorizado aquella mujer estaba obsesionada pero no se trataba de una obsesión sana era una obsesión enfermiza peligrosa y autodestructiva la maravillosa chica a la que él había amado y con la que se había casado había desaparecido para siempre ¿para qué has venido Mandy? no lo entiendo he venido a disculparme en persona por las cosas que te dije el día que te abandoné no eran ciertas simplemente intenté que me odiaras tanto como me odiaba a mí misma ese día te habías portado muy bien conmigo y a pesar de todo te seguía teniendo mucho cariño pero tenía que estar con Carl de pronto a Mandy le saltaron las lágrimas pero se las secó rápidamente qué tonta soy de qué sirve llorar ya ahora soy lo que soy y nada más nada cambiará ¿y qué eres ahora? te lo demostraría si tuviera tiempo y si tu amiguita de ahí fuera no acabara encerrada en la cárcel por asesinato ¿de qué estás hablando? cuando entré me advirtió de que si te decía algo que te lastimase me mataría ¿Rachel dijo eso? ¿te sorprende? ¿le dijiste quién eras? sí, pero ella ya lo sabía lo noté en su expresión tuve la sensación de que sabía mucho sobre mí ¿tú se lo has dicho? ¿no? bien, pues lo sabe todo créeme pues nunca dijo una palabra las mujeres enamoradas nunca dicen nada que pueda disgustar al hombre al que aman Justin se quedó mirándola ¿tendría razón? ¿Rachel lo amaba? cielos esperaba que así fuese te he dicho que tienes un aspecto fantástico Justin estás guapísimo muy sexy sé que soy una idiota pero mi suerte ya está sellada cariño solo recuerda que te amé una vez Mandy se levantó bruscamente cásate con tu Rachel Justin cásense tengan hijos y sean felices yo tengo que irme dijo y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas eh he de tomar un avión se marchó tan rápidamente como había llegado dejando a Justin allí sentado mirando hacia la puerta cuando Rachel entró vio lo preocupada que parecía no pasa nada se ha ido para siempre de verdad se ha ido para siempre Justin él se levantó comprendiendo que para eso lo había visitado Mandy para dejarlo libre libre para amar había dedicado unos minutos de su miserable vida a hacer algo bueno sí se ha ido de verdad y para siempre cuando llegó junto a Rachel ella estaba llorando notó que el corazón le daba un vuelco al comprender que lo había amado desde el principio la trajo hacia sus brazos y la abrazó con fuerza vamos a casarnos Rachel sosurró contra su cuello trabajaremos juntos compraremos una casa juntos y tendremos hijos hay una cosa más te quiero Rachel más de lo que nunca he querido a nadie mucho mucho más dos meses más tarde el yade de Carthooms naufragó en un huracán cerca de las Bahamas todas las personas que iban a bordo perecieron diez meses más tarde Justin y Rachel se casaron Rafe fue el padrino de la boda e Isabel la dama de honor Alice cuidó de la hija recién nacida de Isabel durante la ceremonia y la pequeña ni siquiera chistó ambas parejas nombraron a Alice niñera jefe de sus futuros hijos y le pidieron que no vendiera nunca su enorme casa con el amplio patio trasero Alice nunca la vendió y en los años que siguieron la casa se llenó frecuentemente de amor y de risas y de risas y de risas